Están entrando los espectadores, ¿Ah? Ah, ya, ya Ingeniero. La pantalla se puede ver. Luis Ingeniero, ya está ya está transmitiendo en vivo, ya pueden iniciar. Eh señores eh asistentes a los que nos están permitiendo ingresar a sus casas, tengan ustedes muy buenas tardes, este damos por iniciado la semana de la ingeniería metalúrgica, agradeciendo la presencia de el ingeniero Mario eh gerente del consejo departamental de Lima al al presidente eh de del capítulo de ingeniería metalúrgica al ingeniero Manuel Caballero a los dignos expositores del día de hoy eh les damos la cordial bienvenida e iniciamos este nuestras actividades eh diseñadas por el la junta directiva del capítulo para el día veintisiete eh que inicia eh con las palabras del presidente de capítulo el ingeniero Manuel Caballero Ríos quien se dirige en estos instantes hacia ustedes. Adelante mi estimado ingeniero. Muchas gracias ingeniero Eros señor representante del decano del consejo departamental de Lima, ingeniero Mario Wu, señor congresista de la república, ingeniero Carlos Ceballos Madariaga, directivos e ingenieros del consejo departamental de Lima, público asistente, buenas tardes. El capítulo ingeniería metalúrgica está de aniversario, son treinta y tres años, además, es un año trascendental, doscientos años de bicentenario del país, o doscientos años de bicentenario. La tarea en ingeniería es lograr el desarrollo integral y sostenible de nuestro país. Busca transformar la naturaleza y la sociedad en la cual nos desarrollamos. Producir bienes y servicios indispensables para satisfacer a la sociedad. Por ende, la ingeniería es elemento fundamental en desarrollo de la nación, progreso social, tecnológico, independencia, y soberanía nacional. Los ingenieros contribuimos al desarrollo económico y social del Perú, el aprovechamiento sustentable y defensa de los recursos naturales y su racional explotación. Asimismo, participar en asuntos de interés nacional y vinculados al desarrollo. Lo que he leído es en síntesis parte de nuestro actuto vigente y eso es lo que ha buscado cumplir en sus distintas actividades el capítulo de ingeniería metalúrgica. El capítulo, entendiendo que no es algo coyuntural de una junta directiva, el año dos mil dieciséis a la fecha, con el apoyo del decarnato departamental, creó la comisión de asuntos metalúrgicos con un total de diez miembros representativos de las distintas áreas de la metalurgia. Con el apoyo del consejo departamental, del consejo directivo, cuyos ejes de trabajo se centraron en el desarrollo de la metalúrgica nacional, nuevas tecnologías, la importancia de dar mayor valor agregado a nuestros recursos minerales que se siguen exportando meritoriamente como concentrados. Los contenidos no declarados en estos, la instalación de nuevas refinerías, la necesidad de la apertura del complejo metalúrgico de la auroria, los recursos minerales estratégicos, entre otros más. Desde ese año a la fecha, se han tenido más de ochenta reuniones de trabajo con distintos actores, con el apoyo de la comisión de asuntos metalúrgicos, en la cual participaron distintos profesionales interesados en estos objetivos. Algunas reuniones de trabajo fueron con más de cuarenta asistentes, se realizaron foros, publicaciones en tres números de la revista del capítulo, dos publicaciones en la revista del capítulo de Minas, una publicación en la revista del consejo departamental, otra publicación en la revista del consejo nacional, una publicación en la revista del Instituto Ingeniero de Minas, así como publicaciones en la revista de tecnología minera, entre otros más. Con ese objetivo, también nos acercamos al Congreso de la República desde ese año, en muchas oportunidades, participando, exponiendo sobre los temas antes mencionados y cómo lograr mayor desarrollo de la metalurgia con nuestros concentrados minerales, su refinación y la transformación de los metales y sus productos contenidos, generar mayores divisas para el país, más empleo, mejorar la calidad de vida de más peruano. También estuvimos participando y explicándose el recurso estratégico de litio y su producto potasio. Un recurso desde el año dos mil dieciocho y dada la demanda de este metal estratégico, era necesario que no es suficiente exportarlo como concentrado, sino buscar mayor generación, la robación de baterías de litio y del producto potasio, del potasio fertilizante para la agricultura, que este gobierno actualmente busca hambre cero. También estuvimos trabajando con el Ingemet, que el Ingemet, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, que la metalurgia realmente no, no, no tiene, buscamos potenciar la metalurgia en esta entidad del estado. Su director apoyó y se hizo un plan de trabajo para culminar un ciclo de conferencias magistrales de varios días, que era justamente para abril del año pasado, pero la pandemia detuvo todo ello. Y así como el cambio de su director truncó, insistimos, pero la nueva directora indicó que no era prioridad de esa institución. Con todo este trabajo, nos convencimos que era necesario justamente presentar un proyecto y que todo esto se lograría con una entidad del más alto nivel en el estado con asebo metalúrgico. El viceministerio de metalúrgica, adscrito a la energía. Permítame agradecer a los ingenieros de la comisión de metalúrgica, quienes de manera desinteresada, trabajaron para que el protagonista sea la metalúrgica peruano. Regresemos al ingeniero Carlos Villachica, presidente de esta comisión, Arturo Berastain Rodríguez, Juan Solomayor, Gómez Gómez, Fernando Córdoba, Daniel Ramírez, José Lamalque, César Janampa Ramos, quienes de manera también algunos que en este momento aportaron, como es el caso del ingeniero Juan Lequía, Manuel Cabrera Sandoval, y otros más. Finalmente, agradecemos al ingeniero Carlos Zoballo Madariano de presentar como iniciativa el proyecto de ley para la creación de este ministerio, cuyo sustento es el trabajo realizado por esta comisión de metalúrgica y la Junta Eletiva. Recién empieza, deberá debatirse con la participación de los interesados y por supuesto, es necesario el apoyo del Poder Ejecutivo. Dicho esto, el programa de la semana del capítulo está centrado sobre lo que anteriormente he mencionado. Finalmente, la metalurgia constituye la base para el desarrollo industrial del país. Las refinerías, la metalurgia, son locomotoras del desarrollo minero. El futuro del país depende del desarrollo de la metalurgia y de la ciencia de los materiales. Muchas gracias. Gracias, mi estimado ingeniero Manuel. A continuación, tenemos las palabras del ingeniero Mario Vargas, en representación del Consejo Departamental de Lima, para que pueda expresar por iniciado esta actividad, que van a durar, como ha expresado el ingeniero Manuel, tres días. Y lo dejamos al ingeniero para que nos dé algunas palabras de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Basil. Señor ingeniero Manuel Caballero Ríos, presidente del capítulo de la ingeniería metalúrgica. Señor ingeniero Carlos Ceballos Madariaga, miembro de la Comisión de Minería del Congreso de la República. Señores directivos del capítulo, estimados colegas todos. Soy portador de los saludos de nuestro decano departamental, el ingeniero Oscar Rafael Lallosa, y de los míos propios en mi calidad de gerente general del Sede Lima. Mi saludo más calurosos y fraternos en esta semana jubilar de vuestro capítulo. Especialidad muy importante para el desarrollo de nuestro país, como acaba de decir nuestro presidente del capítulo. Nosotros, a través de vuestra especialidad, debemos generar mayores ingresos al erario nacional por el valor agregado a nuestras materias primas. Tarea clave para mejorar el nivel de nuestra sociedad. Realmente es una tarea muy importante, que está en las manos de todos ustedes, colegas, ingenieros, metalurgistas, y que estamos seguros que va a poder ser cumplida a cabalidad. Mis mayores parabienes y éxitos en este magno evento en esta semana jubilar, y con todo gusto declaro inaugurado el evento en este momento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, ingeniero Wu. A continuación, tenemos también colega nuestro, al ingeniero Carlos Ceballa Madariaga. Él es miembro de la Comisión de Minería del Congreso de la República. Lo invitamos a expresar su sentimiento, su pensamiento dentro de esta semana jubilar de metalurgia. Adelante, ingeniero Ceballo. Muchas gracias, ingeniero Basilio, ingeniero Mario Wu, ingeniero Mario Caballero, muchas gracias por la apertura que se me da, la invitación a esta semana de la metalurgia. Y bueno, nosotros desde el Congreso de la República estamos trabajando también justamente porque ya hemos presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley dos ochenta y uno, justamente solicitando la creación del viceministerio de la metalurgia, ¿no? Este viceministerio de la metalurgia netamente está yendo justamente a poder solucionar en gran en gran parte el el tema de nuestra metalurgia acá en el Perú, ¿no? Es un proyecto de ley que crea justamente dentro de la nueva de la de la ley actual de la de la minería, la ley treinta siete cero cinco, estamos agregándole pues dos artículos, ¿no? El primer artículo es justamente el objeto de la ley es la presente ley tiene por objeto crear en el Ministerio de Energía y Minas el viceministerio de la metalurgia. Es muy importante justamente este viceministerio de la metalurgia porque hemos visto en todos los discursos y debates que se han dado en las elecciones de la primera y segunda vuelta de los candidatos presidenciales que indicaban que todos apostaban por la transformación, por la industrialización de nuestros recursos naturales, pero ¿de qué hablamos si solamente en este momento, según nuestra misma constitución política, solamente somos extractores prácticamente de nuestros recursos y los exportamos así como salen en concentrado minero? Entonces lo que nosotros queremos buscar a partir sin necesidad de modificar la constitución política, crear un viceministerio de la metalurgia para que de esta manera pues se le dé el valor agregado que tanto necesitan nuestros minerales, ¿no? En el artículo 2 se dice que se incluye en la ley 30705 el artículo 14A en los términos siguientes. Artículo 14A, viceministerio de la metalurgia. El viceministerio de la metalurgia es la autoridad inmediata al ministerio en asuntos de competencia y por encargo del ministro ejerce las siguientes funciones. 14A1, formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en la materia metalurgia de conformidad con la respectiva política nacional. 14A2, promover la industrialización de los recursos mineros, cualquiera sea su naturaleza, dentro del territorio nacional para crear valor agregado y trabajo. 14A3, coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplan los órganos y entidades a su cargo, conforme al reglamento de organización y funciones. 14A4, emitir resoluciones viceministeriales en los asuntos que le corresponden conforme a ley. 14A5, las demás que le asigne la ley y el reglamento de organización y funciones. Esto se ha presentado el 16 de septiembre del 2000, del 2021 y y bueno, ya ha pasado a la comisión. Está en este momento. Está siendo ya derivado ya al ministerio de la química. Esa aceptación con un proyecto o con una iniciativa legislativa similar. Estamos esperando, tenemos una reunión con el con el ministro o el nuevo ministro, después del día ocho o nueve del mes de noviembre, conjuntamente con el presidente de la comisión de energía de energía y minas, el ingeniero Carlos Salva, vamos a tener esta reunión para que de una vez el este ministerio pues parta o esta creación de este de este viceministerio parta también del ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene iniciativa de gasto, sabemos nosotros, por un tema de que por más que nosotros hemos querido darle la figura dentro de la iniciativa legislativa parlamentaria, hemos querido la figura de que no genera gasto, que solamente se tendría que dividir dentro de los viceministerios para que se le otorgue un presupuesto, de todas maneras genera una iniciativa. Entonces, el trabajo es en conjunto, se está trabajando con el con el ministro, el ministro tiene conocimiento, el el viceministro también tiene conocimiento también señor Chávez, tiene conocimiento al respecto y vamos a estar justamente en coordinación estas semanas y esperemos que de acá quince días ellos estén presentando una iniciativa legislativa que refuerce esta para que ya nosotros podamos ya exponerla en la Comisión de Energía y Minas y empezar a trabajar el dictamen ya y el dictamen de ser el caso para su aprobación y de esta manera pueda pasar al pleno del congreso. Hay una buena aceptación por parte de la Comisión de Energía y Minas, netamente nosotros hemos ido a resolver el problema desde la ley, desde la ley de la minería, más no hemos hemos ido a ver el tema del cambio de la constitución ni nada por decirlo que en realidad no era necesario. Yo creo que lo necesario es crear ese viceministerio para empezar a darle ese valor que la metalurgia a lo largo de los años nunca debió perder. Sabemos nosotros que por lo menos se necesitan entre siete a ocho refinerías a nivel nacional, pero que en realidad en este momento solo contamos con una que es la de Loroya, que inclusive no está en funcionamiento, la vienen desmantelando y en este sentido tenemos que trabajar también y hemos hablado ya con el ministro al respecto, por lo menos que se intente en el país colocar pues tres refinerías, una en el norte, una en el centro repotenciando esta Loroya y otra en el sur. No, escuchaba hace un momento hablar de litio, hemos tenido grandes avances también con los miembros de las procesiones del litio en este momento, ellos han venido con los canadienses de América del litio y estos señores se han comprometido a darle el valor agregado. Lo que estamos buscando ya es una reunión en los próximos días con el ministro de economía y con el propio presidente de la república para ya definir algunos aspectos, ya se ha hecho hasta el momento una exploración del treinta por ciento de las concesiones, pero sin embargo, lo que hemos ido averiguando no impediría de hacer ya un contrato de explotación y ellos implementar ya sus obras de ingeniería y también de mecánica para poder ya poder ya traer los equipos necesarios para armar esta refinería y de esta manera llevarlo a litio, a a carbonato de litio grado batería, que esa es la idea. No podría irse más allá por un tema de que ellos no son fabricantes de batería, pero sí se podría invitar a fabricantes de batería para que también salgan ya en baterías, pero ¿cuál es el tema? Que el litio va acompañado de otros minerales que tendríamos que importarlos nosotros, entonces habría que ver el costo beneficio, si se haría o no, como lo viene haciendo Chile, como lo viene haciendo Bolivia, están llegando ellos al carbonato de litio, grado batería, y ellos ya están viendo en otros países donde pues creo que se necesita el cobalto y otros, otros para poder hacer la batería, pero la idea está clara, yo creo que en este momento está causando mucho de profesionales de la metalurgia, ni en sus facultades de diferentes universidades, sino que también a nivel de la población, a nivel político, de ustedes, profesionales que han intervenido, porque sin ellos no hubiese sido pues presentado este proyecto de ley con una buena exposición de motivos, que en realidad va a resolver el problema que hoy tenemos en la metalurgia, porque somos un país minero, somos un país de recursos, y no es posible que con nuestros recursos países que no tienen estos propios como el tema del cobre, sean principales productores de cable de cobre con nuestro cobre, ¿no? Entonces igual, no vamos a permitir que con nuestro litio hagan pues de repente llegar ese carbonato de litio tipo batería, cuando nosotros podemos hacer esa transformación, generamos puestos de trabajo, generamos impuestos al estado, y sobre todo generamos ya esa reactivación económica que tanto necesita el país, y que yo creo que desde el litio también vamos a resolver grandes problemas porque es importante. No nos olvidemos que todavía ahí está el uranio, ¿no? Que tenemos también uranio al costado del litio, entonces importante, con el litio está viniendo el potasio, el potasio con esta segunda reforma agraria que ha lanzado el presidente de la república, va a ser importante que se utilice ese potasio para poder hacer fertilizantes a base de este, y poder contribuir al desarrollo también de pampas y hectáreas de cultivo que se van a dar. Entonces, en ese sentido, hay compromisos por parte de los empresarios que hoy tienen a su cargo las concesiones de litio, y es el momento, a partir de este nuevo proyecto, poder ya darle esa 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 facultad al al ministerio de poder crear este viceministerio de de metalurgia, porque ya es el momento de que un país como el nuestro empiece y o regresemos a los años anteriores donde le dábamos valor agregado a nuestros productos, sacábamos productos finales que se vendían a nivel internacional, yo creo que este es el momento, ya no estamos en el noventa y tres, estamos en el dos mil veintiuno, y las cosas han cambiado, y las cosas han cambiado para bien, y queremos seguir cultivando las cosas que siguen haciendo bien. Yo quiero saludar a todos los ingenieros metalúrgicos a nivel de todo el país, mediante cada uno de ustedes, y desearles siempre éxitos, y vamos a seguir colaborando desde nuestra tribuna del Congreso de la República para poder lograr de que este este viceministerio sea realidad. Desde ya el compromiso está, seguiremos luchando juntos, porque esta es una gran iniciativa por parte de los grandes ingenieros que han apoyado en este proyecto, y que seguirán contribuyendo en sensibilizarlo, y darle ese valor que tanto necesita nuestros minerales a partir de la metalúrgica. Muchas gracias por esta invitación, un fuerte abrazo. Muchas gracias, ingeniero Ceballos, este, una noticia muy alentadora, que ya es importante, porque dentro de la minería, los metalúrgicos somos el punto específico para darle un realce a esto. Gracias, ingeniero Ceballos. Dicho esto, a continuación tenemos la presentación del ingeniero Cristian Contreras. Él es ingeniero metalúrgico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene quince años de experiencia en logística de concentrado de minerales, diseño de muestreo, almacenamiento, acondicionamiento de mezclas, embarques, y control de calidad basados en normas ISO 9000, diecisiete mil veinticinco, diez mil dos doscientos cincuenta y uno, doce siete cuarenta y tres, y la OIML cincuenta R catorce. El ingeniero tiene una maestría en ciencias de, de, en ciencias de la ingeniería con mención en en metalurgia. Lo ha realizado en la UNI. También tiene un diplomado en gestión de operaciones en la UPC. Actualmente está desarrollando un, 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 un MBA en la Universidad San Ignacio. El ingeniero tiene una experiencia en, el, con el transcurrir de estos años en la compañía minera poderosa, en la compañía minera IRL, Impala Terminals, Impala Terminals España, Alfred, Alfres Nye. Actualmente se desempeña como superintendente del control de calidad de la unidad logística Perubar, S.A. El ingeniero nos va a tratar del tema de control de la calidad para la generación de valor en las operaciones logísticas de concentrados de mineral. Lo invitamos al ingeniero Cristian Contreras a la disertación respectiva. Adelante, ingeniero Contreras. Muchas gracias, ingeniero. Antes que nada, quiero agradecer al Consejo Departamental de, de Lima, en especial al capítulo de Ingeniería Metalúrgica, y por su aniversario, y también agradecer al ingeniero Manuel Caballero Ríos por la invitación a este magno evento. Asimismo, saludar a nuestro congresista Carlos Ceballos por la excelente noticia que ha ha expuesto con respecto a la creación de un viceministerio de la metalurgia, algo que será muy positivo, ya que como él bien ha dicho, en nuestro país pasará de ser un país de explotadores, un poco en el sentido de exportación de materias primas, a un a un país transformador, y creo que eso es lo que necesita el país para crecer. Bien, dicho todo eso, paso a presentar mi mi diapositivas. Bien, creo que, no sé si lo pueden ver. Sí, bueno, muchas gracias. Bien, como bien sabemos, a nivel internacional, el Perú es destacado como perdón, lleguemos más tarde. Bien, a nivel internacional sabemos que el Perú destaca como un país líder de la actividad minera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el dos mil diecinueve el país destacó por ser el segundo mayor productor de cobre, plata, y sin en el mundo, y en Latinoamérica. Se ubicó como el primer productor de oro sin plomo y estaño en el mismo año. En la última década, la actividad minera ha impactado positivamente en la economía nacional a través de diversos medios. Ahora, dentro de la cadena productiva de los concentrados de minerales, tenemos la como último eslabón del proceso, la comercialización de la comercialización de minerales, la cual necesita una serie de operaciones logísticas complejas en la mayoría de casos para asegurar que el despacho de dichos concentrados vaya con la calidad requerida por los clientes, con todos los cuidados del medio ambiente, manteniendo la seguridad de sus trabajadores, y de manera oportuna. Bien, haciendo un poco de una estadística de lo que significa la minería en el país, y lo que comentábamos, ¿no? Primeros en Latinoamérica, en el sí, en plomo, estaño, oro, y segundos en cobre plátano liveno, y en el mundo segundo en zinc, segundo en cobre, en plomo tercero, el muro octavo. Bien, como pueden ver, la producción en el siguiente cuadro, la producción de 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 cobre subió exponencialmente, ¿no? Bastante marcado a partir de los años dos mil catorce, dos mil quince, básicamente por los proyectos que se dieron en ese entonces, y en el caso del zinc, se ha mantenido constante, de una manera creciente, pero bastante mantenidose constante en el tiempo, el tema del zinc, en el caso de oro sí hemos tenido una ligera baja en los últimos años, en relación a las toneladas métricas finas producidas en el país. Con respecto al PBI, el PBI, pues, se ve bastante fortalecida y favorecida por el tema minero. Básicamente, entre los años dos mil quince y dos mil dieciséis, casi el cincuenta por ciento del PBI que tuvo el país, se obtuvo por la actividad minera, ¿no? La tendencia que tenemos desde dos mil quince hasta el dos mil diecinueve, hasta donde la pandemia, fue positiva, ¿no? Con un estancamiento básicamente por lo que todos sabemos el tema coyuntural de la pandemia, pero este siempre de manera constante y con la tendencia al crecimiento. Al lado derecho tenemos la evolución del PBI minero en función a los proyectos que se han tenido en por año. Como podemos ver, a partir del dos mil catorce encontramos un punto de inflexión influenciados básicamente como proyectos de Toromocho, Las Bambas, Minas Constancia, ampliación Cerro Verde y el local, ¿no? Hasta un dos mil dieciséis donde ya se marcó de manera estática estos crecimientos con la ampliación de Marcona, el proyecto de Llanacocha que es el Quechua Armai, el ABB dos San Rafael y ampliación Toquepala. Actualmente, pues, sabemos, esto no contempla lo que actualmente está produciendo minas justas, ¿no? Lo que es Mar Cobre y también Calle Abeco, lo que también nos han dado un nuevo impulso en lo que es la producción minera, sobre todo el cobre, que es uno de los principales metales que exportamos. Bien, ahora hablando un poco de la cadena productiva de los concentrados, ¿no? De lo que hablé inicialmente, iniciamos, como todos saben, con la exploración, con la geología, para saber las reservas que tenemos, ¿no? De mineral, mineral, luego tenemos la explotación, donde entran nuestros colegas, los los compañeros mineros, ¿no? Ya ya sea por tajo abierto o por socavón. Luego tenemos ya acá ya ingresa el el metalurgista, básicamente para ver el beneficio de esos minerales que son extraídos de de las minas. por varios procesos, básicamente de concentración y flotación de minerales, lo cual conseguimos concentrados de mineral, cobre, plomo, zinc y algunos complejos, donde finalmente entra la comercialización. Esta última cadena productiva también está muy, muy de la mano con la metalurgia. En los últimos diez años, esto ha tenido un mayor un mayor realce debido a la reglamentación que ha dado las instituciones como la SUNAT, donde ha puesto bastante énfasis en las cosas, en las en los metales que se reportan o se declaran cuando se exporta un concentrado. Es ahí donde el químico y el metalurgista de la mano, pues aseguran que este proceso sea de la mejor manera, de la mejor calidad y transparente para que pueda ser exportado por nuestras este zonas de embarque. Bien, vamos un poco a hablar de la logística de concentrados. En un almacén logístico, ¿no? Inicialmente empezamos con una una operación que se llama la recepción. En este en este en este en esta etapa iniciamos con el pesaje, la descarga de concentrado, la inspección de este concentrado, una inspección visual, donde entra el químico metalurgista para revisar las características físicas del concentrado, tanto como el brillo, la humedad, las compactaciones, ¿no? Y luego, una vez que ya tenemos esa inspección visual, pasamos a un muestreo, un muestreo también a cargo del área de control de calidad, para determinar el porcentaje de humedad, recordemos que el concentrado se paga en función al tonelaje seco, es por eso importante este primer muestreo para determinar la humedad presente en el concentrado, y en algunos casos, esta misma muestra puede ser utilizada para la preparación mecánica de las mismas y el análisis químico respectivo. En otros casos, vamos a tener que usar un muestreo especial. Una vez realizadas estas actividades, pasamos a la al proceso de almacenaje, donde tenemos actividades como arrumaje, identificación, y el tapado de los concentrados. En esa etapa, yo estoy poniendo un asterisco. Señora María, una consulta, ¿Cómo se ha considerado para las preguntas? ¿Al final todo? ¿Sí? Sí, al final es para las preguntas. Ya. De cada, al final es de cada. ¿De cada exposición? Sí, yo creo que le están escuchando. Ah, ya. Unas dos o tres nada más sería. ¿Cómo han considerado? La verdad, no, no, no me informó eso el ingeniero Manuel. Al final de cada. Perdón, disculpe, sería al final de cada exposición. Ya, ya, pues. Ya, continúo. Disculpe, ingeniero, considero. Sí, no, no hay problema, sí. Tenemos que adaptarnos a la tecnología y nos ha pasado a todos. Muy bien. Eh. Continuamos con el acondicionamiento. Una vez que este material ya está almacenado, hay que preparar este material para ser despachado. Y pasa por una etapa de mezclas o blend, ¿No? Un humectado, apisonado, zarandejo, u otras actividades que puedan realizarse. Y luego viene otra vez, ingresa el control de calidad para la inspección y el muestreo de este concentrado previo al embarque. ¿No? Esto en la etapa de de acondicionamiento. Ahí también se analiza eh las características físicas de concentrados, eh la el tema de la porcentaje de humedad y análisis químicos si corresponde. Finalmente tenemos el despacho de concentrados. Este despacho puede ser por despacho de contenedores, un embarque por barco propiamente dicho, o despacho en camiones a otra unidad o fundición dentro del país. Puede ser a otro almacén logístico o fundiciones como comentó el el congresista, como como fue en su caso la Oroya. En esta etapa también tenemos la incursión del área de control de calidad para tomar una muestra representativa y poder hacer las transacciones comerciales que nuestros clientes necesitan, ¿No? ¿No? Básicamente eh humedad y lo que es el eh análisis químico, ¿No? Bien. Eh un poco entrando a lo que es eh cada una de estas etapas tenemos la inspección en la recepción. Bien, como ustedes ven, el camión ingresa a una plataforma de pesaje, ¿No? Aproximadamente son plataformas de ochenta a ciento toneladas de de capacidad con una eh eh medición de cero punto uno de exactitud y eh para luego ser descargado. Pero antes de eso quiero comentar de que este camión también es revisado, ¿No? Revisado porque estos vienen presentados, vienen estos camiones encapsulados y vienen con unos precintos y unas guías de remisión las cuales son revisadas minuciosamente antes de ser aceptado en los almacenes. Una vez que ya está revisado pasa el pesaje y luego la descarga. Es en la descarga donde ingresa el el personal de control de calidad para revisar los eh aspectos visuales que puede tener este concentrado. Los más comunes es considerar un concentrado con aspecto normal, heterogéneo, en el caso que tenga diferentes coloraciones de concentrados, seco, cuando mineral, cuando el mineral podría ocasionar un efecto de polución, alta humedad, cuando el material eh ha liquefactado, es decir, en la ha ha soltado agua libre y es complicado poder muestrarlo en esas condiciones, compactado, como vemos en las imágenes, se forman unos glómeros compactos mayores a cinco centímetros, lo que dificulta el muestreo, o pastoso, que también es producto de la alta humedad y que lo hace como una pasta bastante por encima del límite transportable, lo que también complica el muestreo y sus y sus posteriores este procesos en la recepción. Y finalmente, y uno de los casos más este complicados que podría darse en un almacén, es el material observado. Actualmente, la gente inescrupulosa también actúa sobre este material este concentrado, haciendo pues este robo ecosistemáticos, es ahí donde la el despertiz del metalurgista o del químico es importante para poder reconocer que es eh pertenece pues un pertenece a un concentrado o es un material adulterado. En otros este localidades ya se está utilizando, por ejemplo, los análisis rápidos por rayos X que nos ayudan a tener una referencia rápida y poder y poder tomar decisiones si es que se va a recibir o no es concentrado de acuerdo a las leyes declaradas por el productor. Ese es el caso más 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 complicado que podría darse. Una vez que todo está ok, el material está en condiciones de poder recibirse, pues pasamos por el muestreo. Podemos tener un muestreo sobre camión, como se muestra en la imagen, en la primera imagen, usando una sonda o un taladro. Podemos tener también el muestreo en la descarga, usando una sonda de acero inoxidable de dos pulgadas de diámetro, o lo que actualmente están usando algunas instalaciones, el uso de brazos robóticos, ¿No? Esa es lo que tiende ya los nuevos almacenes logísticos, es usar robots que toma incrementos de manera representativa sobre el camión. Estoy aquí sin constante estudio porque a diferencia de de otras este otros países, nuestra minería es bastante amplia, muy variable, probable, entonces las condiciones de homogeneidad o heterogeneidad, en este caso, podrían condicionar el uso de estos robots a un cincuenta por ciento de toda la capacidad o de toda la recepción que se pueda tener en un día. Así que es algo que constantemente se está estudiando. Finalmente, a continuación, continúa el almacenaje, donde tenemos el arrumaje, que puede ser con cargador frontal, con la cuchara, o con una rastra, como puede ver en la imagen, la primera imagen, del lado izquierdo. Luego viene la identificación, el personal identifica con una paleta toda la información, incluyendo el producto, productor, calidad, el número de lote, la guía de remisión y la placa del camión, o alguna observación que haya considerado el inspector de control de calidad. Y finalmente, lo que habíamos conversado, el tapado, el techado. Este tema del tapado cada vez ya es menos recurrente. Actualmente, muchos de los almacenes logísticos en el país, la mayoría, sobre todo la que se encuentra en el Callao y en el sur del país, han optado por el techado hermético, como puede ver en la imagen. Lo que ayuda o evita, de cierta manera, reduce el riesgo de contaminación a los lugares aledarios. Siguiendo con el, con, con los procesos, seguimos, tenemos el acondicionamiento y el blend. En el acondicionamiento, se da las condiciones que solicita el cliente para su despacho de estos concentrados. Al estar almacenado, el concentrado puede sufrir algunos cambios físico-químicos, llámese la oxidación, a la sublimación de los concentrados, también la pérdida de humedad, la compactación. Entonces, esto de acá necesita un acondicionamiento previo. Estos acondicionamientos pueden ser la de humectado, la de planchado, el zarandeo, o el cribado, como puede ver en la imagen de la izquierda, y finalmente el homogenizado. Luego, como ven en el cuadro del, en el gráfico del, del medio, se prepara un diseño tipo árbol, para poder hacer las mezclas, ¿no? Normalmente los blends, que son los que se exportan al exterior, es el conjunto de varias calidades. En algunos casos son calidades puras, sobre todo la gran minería, pero lo que se llama la mediana y pequeña minería, optan por vender a traders en el país, ¿no? O en el extranjero, y necesitan un acondicionamiento previo de, de estos materiales. Para eso, se realizan los blends, empiezan a mezclarse cantidades pequeñas, ¿no? Para luego llegar a lotes de cinco mil, diez mil, o veinte mil toneladas. En una serie de, de etapas, varias etapas, ¿no? Básicamente en función a sus características químicas, y también a su contenido de oro, plata que puedan tener, ¿no? Al lado derecho, pueden ver que esta mezcla de concentrados puede ser de manera, con una pala, o una retroexcavadora, como lo pueden ver en la parte superior izquierda, o finalmente, algunos almacenes han optado por obtener estos equipos CONTE, que son unas mezcladoras mecánicas bastante robustas y grandes, que mezclan el material concentrado para tener un material homogéneo, muestreable, y embarcable. Y en otros lugares, en otros, en otros países, este tipo de mezclas lo realizan con las mismas fajas transportadoras, ya que estas fajas tienen conexión entre almacenes, ¿no? Y esto hace que utilicen las fajas para el acondicionamiento y preparación de blanco. Bien, finalmente llega el despacho de concentrado. Antes de realizar el despacho de concentrado, el despacho concentrado, pues, puede ser por contenedores, o como dije anteriormente, por un embarque, un faja. En el caso que sea un despacho de contenedores, se hace un muestreo en el piso antes de cargar el contenedor, ¿no? Entonces, se hace un muestreo sistemático, de acuerdo a nuestros procedimientos que pueda tener el almacén, ¿no? Y en función a las normas de muestreo, la doce siete cuarenta y tres, y, o puede ser de manera automática, usando el muestrador, este, que se muestra en la parte superior derecha, que corta a la caída de la faja, a la caída de la cascada de material, en ese corte, pues, se toma incrementos aproximadamente cada, este, cada veinte toneladas, de dieciocho a veinte toneladas aproximadamente, y al final se tiene una muestra por lotes de quinientas o doscientos cincuenta toneladas, de aproximadamente veinte a veinticinco kilos para la preparación de muestras. Y ese material continúa su proceso, continúa su proceso, su recorrido, hacia las fajas transportadoras que van directamente hacia los barcos, que son los que llevan finalmente el concentrado a los países de destino, ¿no? Un ejemplo importante es la que tiene eh transportadora Callao, ¿no? Con una faja de más de tres kilómetros de longitud, con una capacidad de dos mil toneladas por hora de concentrado. Bien. Bien. Un poco hablando del tema de muestreo, ¿no? Como les dije, eh, eh, el estado, sobre todo la institución que es la para la SUNAT, eh, refuerza, está reforzando este, 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 estos procedimientos de, de control de calidad que se realicen en los almacenajes. Básicamente para el tema de poder, eh, eh, reportar, reportar todos los pagables o los penalizables que se pueda tener en un en un concentrado y pagar por los impuestos que corresponden, ¿no? En el caso de los concentrados de cobre, plomo, zinc y níquel, para el tema de muestreo se usa la norma ISO doce siete cuarenta y tres que había comentado. Y para su eh muestreo de humedad y determinación de humedad utiliza la NTP ISO diez dos cincuenta y uno dos mil dieciséis. Ahí ustedes podrán encontrar una serie de de etapas para poder tomar muestras representativas. Eh, para el caso del hierro, usa la norma ISO treinta ochenta y dos para lo que es el muestreo, para lo que es oro y plata se basa o usa normalmente la norma NTP ciento veintidós punto cero trece, revisada del dos mil diecisiete. Eh, y para el tema de humedad, lo que hace normalmente este almacenes logísticos que van a despachar o concentrados de oro y plata es eh validar, validar la norma NTP ISO diez dos cincuenta y uno, que está en la parte superior, para su determinación de humedad, ya que no no existe una norma exclusiva para la determinación de humedad para oro y plata. Así que lo que hacen la mayoría de de almacenes es validar este esta norma NTP ISO diez dos cincuenta y uno. Al lado derecho vemos como refuerza en su en su resolución de superintendencia ciento ochenta y tres dos mil diecinueve de la SUNAT que toda la información exigida eh debe estar eh en el alcance de de la norma NTP ISO y diecisiete cero veinticinco, ¿Correcto? Entonces lo que le está diciendo es mira, no solamente vas a eh vas a ser una empresa que va a almacenar y va a almacenar y va a almacenar por tu control. Tienes que hacerlo también por un tema de regulación. O sea, esto ya pasó pasó hace unos cuatro o cinco años atrás a ser de manera obligatoria. ¿Ok? Además, esto de acá te dice eh aparte de eso de tienes que estar acreditado con una institución acreditada. En este caso es la eh corresponde al INACAL. El INACAL es la institución del estado que brinda esta acreditación en la ISO diecisiete cero veinticinco para que los laboratorios puedan realizar las actividades de muestreo y determinación de humedad que corresponde, ¿No? Y finalmente pues reportar o dar el reporte de los ensayos de manera con los controles de calidad respectivo. Entonces quiero reforzar de que esto pues pasó de ser una práctica eh común o no tan importante a ser prácticamente eh reglamentaria para poder este cumplir con lo con la legislación peruana. Así que ya la gran mayoría si no son todas las las almacenes logísticos eh tienen pues esta acreditación. Así mismo también las empresas supervisoras externas eh también están acreditados con esta norma para que puedan realizar sus ensayos de determinación de humedad y preparación de muestras de calidad sobre todo para el caso de los embarques. Bien. Bueno. Eh asimismo la SUNAT también eh habla en el anexo cuatro de los eh elementos pagables que tienen que tener los concentrados de core, plomo y zinc. En el caso de cobre hablamos de la plata y el oro, en el zinc, en la plata, el oro y el indio, y en el caso del plomo, la plata y el oro. Hay una la última parte de esta lista referencial de elementos eh habla de un otros y es ahí justamente ¿No? Y y un poco hablando sobre la hablando sobre la lo que indicó el ingeniero caballero hay muchos elementos pues que no se declaran en estos pagables y que finalmente terminan siendo favorables para algunas fundiciones en el extranjero ¿No? Y eh recordando la palabra de nuestro congresista es es ahí el desafío de ustedes colegas de todos nosotros de todos nosotros en darle ese valor agregado y recuperar esos 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 metales eh de alguna manera raros o difíciles de obtener para beneficio y uso de nuestro país por ejemplo el cadmio ¿No? El litio por así decirlo. Todos todos estos concentrados sabemos que tienen una porción una 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 cantidad de estos metales que pueden ser útiles sobre todo para para la etapa transformativa ¿No? Entre los elementos penalizables del cobre, del zinc y del plomo, el antimonio, el arsénico, el mercurio, el bismuto en el caso de cobre y plomo, y así una serie de de elementos, la sílice, que se encuentran también en la lista de penalizables por la subida. Bien, aquí muestro algunas leyes comerciales típicas ¿No? Es de un concentrado típico del de nuestro país que tiene eh la ley que pide pues el 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 cliente final pues que tenga un plomo de un rango de cincuenta a setenta por ciento como puede ver en el cuadro de abajo este plomo tiene de sesenta y dos punto cinco por ciento tiene oro, tiene plata, tiene zinc y cobre ¿Ok? Eh pero también tiene la cantidad de cadmio. En el caso del cobre te pide que sea para que sea comercial que esté en el rango de dieciocho a veintiocho. Esta es una ley ejemplo de que estamos dando de veintitrés por ciento de cobre, ocho por ciento de zinc, uno por ciento de plomo, tiene su cantidad de de cero punto cero cero tres por ciento de oro, cero punto diecisiete, no, acá sería mil setecientos, disculpen ahí la omisión, mil setecientos gramos por tonelada de plata, ¿No? La mayoría de los concentrados de plomo, cobre, y zinc, tienen una cantidad interesante de plata, y pero son de están dentro de los de los rangos que están este pagables, ¿No? Por el cliente. En el caso de zinc, tengo una ley esa acá, eh, un rango de cuarenta y ocho, sesenta por ciento, tengo unas unos análisis de cincuenta y seis por ciento de una mina típica, ¿No? Con cantidades de cero punto veintisiete de plomo, cero punto ocho de cobre, uno punto veintinueve onzas por eh tonelada de de plata, y cero punto cero cero dos onzas por tonelada de de oro, ¿No? Pero al final ustedes ven una serie de elementos, y algunos de ellos que son pagables, que son recuperables, que son este útiles para nuestra para nuestra generación de valor, como el indio, ¿No? Nuevamente el cadmio, entonces, eso también es el desafío para todos, para todos nosotros compañeros. Bien, finalmente, eh, unas breves conclusiones, el Perú está entre los cinco países con mayores reservas de de en el mundo, es líder latinoamericano en oro, cín, plomo, estaño, bismuto, y segundo, en cobre, el cincuenta por ciento de las divisas provienen de la minería, el veinte por ciento de la recolección de impuestos en el Perú, también proviene de la de la minería, el once por ciento de nuestro PBI proviene de la minería, el control de calidad para concentrado de minerales se basa en normas nacionales e internacionales, reguladas por la SUNAP, y su aplicación de estas normas son de 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 aplicación obligatoria. Asimismo, el control de calidad está presente en todo el proceso logístico de minerales, donde los los metrologistas desempeñan un rol importante. Y lo que dije, pues, en su momento, una ley mala para algunas refinerías o fundiciones, pueden ser rentables para otras. Y señores, muchísimas gracias, espero les haya disfrutado de la presentación, eso sería todo por mi parte. Ingeniero Contreras, gracias, aquí tenemos una pregunta para usted de parte del ingeniero Carlos Villachica, ¿Cuántos elementos y cuáles se analizan en el caso de concentrados de cobre, de plomo y de zinc? ¿Quién determina cuáles elementos se analizan? ¿Interviene la SUNAP en la selección de los elementos a ser analizados? ¿Cuánto tiempo se almacenan los los las contra de las contramuestras de concentrados exportados? ¿Quién las almacena? ¿Quién las almacena? Gracias. Son varias, ingeniero Contreras, espero que lo que hayas un poco claro en el al respecto. Ingeniero, su audio. Perdón, 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 sí, decía que son varias, espero haber apuntado correctamente. Si desea, lo repito, por favor. Sí, dijo, ¿Cuántos elementos, no? ¿Cuántos elementos y cuáles se analizan? En el caso de los concentrados de cobre, plomo y de zinc. Vale. ¿Quién determina cuáles elementos se analizan? Interviene la SUNAT en la selección de los de los elementos a ser analizados. ¿Cuánto tiempo se almacenan las contramuestras de concentrados exportados? ¿Quién los almacena? Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, en el caso de los elementos, es un tema netamente comercial, ¿Ya? Voy a voy a voy a usar la voy a voy a hacer en el caso de los elementos, como le digo, es un es un caso netamente comercial, en el caso de plomo, se analiza seis, nueve, doce, quince, diecisiete elementos, en el caso del plomo, en el caso del cobre, dieciocho elementos, en el caso del zinc, dos, cuatro, seis, ocho, diez, seis, veintidós, veintiocho elementos, pero de mi experiencia he visto minas que ya le están poniendo más elementos porque los países receptores están eh eh poniendo condiciones, por ejemplo, lo último eh ha sido pues los últimos cinco años es el flúor, un elemento que antiguamente no se no se no se analizaba, y el cloro, por ejemplo, era otro elemento que no se analizaba, y países como la China ya tiene una legislación en la cual es limita el contenidos de cloro y flúor, el tema comercial no lo tengo yo, es básicamente este tema de un de un comercial, pero eh no no he visto que ya están pidiendo los análisis de de estos materiales, sobre todo en el caso del cobre. Eh el caso de los los elementos, como lo digo, lo determina eh el área comercial, que son los pues los los la parte administrativa, la parte comercial que es eh pues de oficina, con la parte comercial de traders de la de la contraparte, y pero la SUNAT interviene, la SUNAT interviene con la el cuadro que presenté anteriormente, pero es un cuadro bastante eh yo creo que es una oportunidad de revisión, es un cuadro bastante básico, por así decirlo, y ponen como como controles otros, ¿no? Entiendo de que ese otros, esa voluntad en todo caso, porque no no aplica, no 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 son de exigencia, y ahí es donde creo que tenemos eh los metanurgistas o el estado tiene una función importante de incursionar más y trabajar más de la mano con el metanurgista para saber qué otros elementos son los que son importantes y se dejan de declarar en este en esta en estos embarques básicamente, ¿no? Como dije, básicamente hablamos del de concentrados de cobre, la plata, el oro, el indio, eh y otros. En el caso del SIN, la plata, el oro, el indio, y otros. En el caso de plomo, la plata, el oro, y otros, ¿no? Claro está el elemento plomo. La lista de penalizables es bastante amplia, pero dentro de los elementos que no se declaran, por ejemplo, tenemos el caso de de litio, el caso del cadmio, están penalizables cuando sabemos que el cadmio lo recupera refinerías como fundiciones como el oro, ya lo recuperaban, o lo eh para las aleaciones, el el manganeso, ¿no? También que es importante para las aleaciones, pero están en el otro rubro de penalizables. Eh el tiempo de almacenaje, eh en el caso de la muestra de humedad, básicamente no pasa, eh si bien es cierto, la determinación de humedad es del momento, se puede en algunos casos por 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 uso y costumbre y buenas prácticas, tener una contramuestra en caso de humedad, pero este no debería exceder los treinta días en un ambiente acondicionado para dicho almacenamiento, ¿no? Tiene que estar bajo techo, con una temperatura adecuada, temperatura ambiente, ¿no? Y embolsados herméticamente y dentro de cajas. En el caso de la calidad, en las usores este de calidad, están en función al tiempo que podría terminar el proceso comercial. Eh un barco en promedio está entre los dos a tres meses, tres meses de travesía, desde que sale del del país, hasta que llega a su destino, en la mayoría de los casos en Asia. Entonces, estas muestras de calidad tienen un tiempo promedio de almacenaje de tres meses aproximadamente. ¿Ok? Después de eso ya eh se le indica a nuestros clientes para que puedan este desecharse porque ocupan espacio dentro de los almacenes. Normalmente lo almacena, tiene una contramuestra, la supervisor externa que está por parte del vendedor y del comprador. Ellos mantienen una contramuestra de calidad sobre saluminizados que son entre los doscientos y doscientos cincuenta gramos a una malla de mayor al noventa y cinco por ciento menos cien. Y estas muestras pulverizadas se guardan, ellos tienen una contramuestra cada uno por si hubiera algún arbitraje. Eh asimismo el almacén que realizó y que no corresponde ni al cliente y tampoco al comprador este personalmente son eh ambos son otros clientes. También guardan una contramuestra como control, como árbitro. Pero como lo digo, esto no excede los dos a tres meses. Espero haber respondido eh las preguntas que haya hecho el ingeniero Villachica. Un saludo para el ingeniero. Eh eh ingeniero este nuevamente no sé el ingeniero Carlos nuevamente hace una repregunta y dice nos interesa los pagables más que los penalizables. Vale. Eh el 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 ingeniero Paul Urreta pregunta dentro de las tablas que nos presentaron ¿Por qué no se considera el contenido de Selenio Teluro? Sí eh como le digo este es un tema básicamente comercial es un tema de que sí se debería considerar así como la SUNAT también debería considerar otros elementos de entre los pagables que no se está haciendo pero sí sabemos que cada vez más la SUNAT está buscando asesoría y la influencia de los ingenieros metalurgistas y químicos de nuestro país para poder sincerar esto. Como le digo la tabla que indica la SUNAT como como pagables ¿No? Es este bastante somera ¿No? Como les comenté es plata en caso de cobre plata oro indio y y otros no te pide más elementos la SUNAT en caso de sin plata oro indio presentado de plomo plata oro y nada más entonces pero comercialmente si está la los elementos comercialmente entre parte y contraparte ellos sí tienen una lista más amplia entre vendedor y comprador ¿No? En el caso de plomo plomo cobre sin oro plata fierro también analizan silicio calcio aluminio arsiénico bismuto calño antimonio y azufre ¿No? Eh en el caso de cobre cobre sin plomo oro plata fierro sílice calcio alumina alumina arsiénico bismuto calño antimonio y azufre como dicen ustedes no están elementos en algunos casos no los ponen en consideración no los ponen en consideración otros casos este si los consideran pero es más que todo no es una regla es un tema comercial pero para la SUNAT para el estado sí considero que es bastante bajo la cantidad de elementos pagables bien ingeniero cristian contreras muy agradecido a nombre de todo a todos los de la directiva del capítulo de metalurgia interesante exposición gracias a continuación tenemos la exposición del ingeniero el lear Dalmiro Gómez Gómez eh él es ingeniero de metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería tiene un MBA en la administración de empresas en la Universidad Complutense de de Madrid España un diplomado de sistemas integrados de gestión de calidad ambiental y seguridad de salud ocupacional responsabilidad social e inocuidad alimentaria en la Universidad Federico Villarreal y en los centros de actualización de CESAP también tiene un diplomado de medio ambiente y responsabilidad social y minería en la Mainan Societad of South Africa y la Cámara Minera de Perú tiene también un curso de de gestión de proyectos en la Universidad Nacional de experiencia laboral del ingeniero veinticinco años de de operaciones metalúrgicas en el centro complejo metalúrgico de la Oroya hasta llegar a un cargo de superintendencia del circuito de plomo de del también como metalurgista principal del del jefe de planta de la fundición de plomo y fue responsable de la planificación del reinicio de operaciones del complejo metalúrgico de la Oroya después de la paralización por cuarenta y un meses del dos mil nueve al dos mil doce. El ingeniero Elear Gómez nos va a tocar el tema no debemos exportar nuestras materias primas sin el valor agregado entre comillas concentrados de plomo a continuación le invitamos al ingeniero Elear Gómez a su respectiva disertación Buenas noches me escuchan por si se escucha ingeniero adelante a ver este me permiten para compartir ahí visualizan ya mi presentación por ¿Visualizan mi presentación? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Gracias, muy amable. Bueno, en primer lugar, muy buena noche con todos los asistentes. En segundo lugar, agradecer al capítulo de ingeniería metalúrgica del Colegio de Ingenieros de la Parque Mental de Lima por esta invitación para hablar un poco de los concentrados de plomo y bueno, complementando un poco con la disertación anterior que dio el ingeniero para hablar, ¿No? Entonces, si bien es cierto la frase industrialización del país y pasa pues porque nuestras materias primas no debemos exportarlos como tal, entonces yo voy a centrarme en lo que es los concentrados de plomo. No, bueno, aquí así es como Buenaventura traía sus concentrados a la Oroya y bueno, ahora pues, ¿No? Del Perú Min hasta el Perú Min treinta y cinco hemos avanzado bastante en lo que es minería, el tratamiento de de minerales, ¿No? Yo recuerdo cuando el año noventa y tres llegué a Morococha cuando todavía pertenecía a Centro Min Perú y que tratábamos en promedio de tres mil toneladas de mineral por día. Hoy Toromocho, que está en el mismo afincados en la misma zona, trata un promedio de ciento setenta mil toneladas de mineral por día, o sea, lo que nosotros nos demorábamos dos meses, ellos lo tratan ahora en un solo día. Bueno, ahí hemos avanzado. Bueno, la metalúrgica se hace en los Andes peruanos desde el año mil ochocientos noventa, con la instalación de la fund, de una fundición en lo que es actualmente la, este, el campamento minero de Casapalca, antes se instaló ahí, y luego pasó, pues, a Tingyahuarco, y luego a La Oroya, desde mil ochocientos noventa. Bueno, lugar donde se procesa los concentrados de plomo, desde el año mil novecientos veintiocho, en el complejo metalúrgico de La Oroya, hoy paralizado. Bueno, aquí en la foto histórica, vemos que en el año mil novecientos veinte, este era el lugar donde se iba a construir el complejo metalúrgico, y bueno, este es lo actual, está paralizado, ustedes ven aquí una torre, esta es la torre de un Ornay Sesmel, con sus respectivos sistemas de refrigeración, ¿no? Y que quedó paralizado, su construcción, un avance de cincuenta por ciento. Bueno, este es los datos históricos del complejo metalúrgico, que se inicia sus operaciones en el año mil novecientos veintidós, con la administración de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, ¿no? Y en mil novecientos veintiocho, se hace, procesa también la fundición de plomo, y en mil novecientos treinta y siete, la refinada de plomo y residuos anódicos. Y aquí, datos curiosos, mil novecientos cuarenta y uno, ya producíamos antimonio, mil novecientos cuarenta y ocho, teníamos un un cobre más refinado, mil novecientos cincuenta, igual la plata ya refinada, mil novecientos cincuenta y dos, sí, mil novecientos cincuenta y cuatro, selenio, mil novecientos cincuenta y cinco, teluro. O sea, desde ese año ya se produce selenio, teluro. Entonces, no nos pueden enseñar nadie, a nosotros los peruanos, ¿no? Que no podemos sacar selenio y teluro, y como ya lo dijo el expositor anterior, no se contabiliza, ¿no? Bueno, luego fue la nacionalización, en el año mil novecientos setenta y cuatro, concentró mi, bueno, se hizo algunos avances, una de las más resaltantes, en el año mil novecientos noventa y cuatro, la planta de oxígeno, y un horno oxifuel, que, ¿no? Como todos sabemos, en un proceso de combustión, si el cien por ciento que está entrando es oxígeno, y el combustible, que es el petróleo, la emulación de gases va a disminuir, cosa que bajamos en más de sesenta por ciento la emisión de gases, debido a que utilizábamos aire y petróleo. Bueno, algunas cosas más que se hicieron en la administración de de Centro Min Perú, hasta mil novecientos noventa y siete, que fue privatizado, y pasó a ser de administrada por Doran, ¿no? Y la cual nosotros, inmunidos en un programa de PAMA, se tuvo que hacer muchos trabajos para que se logre estar dentro de los estándares, ¿no? En el año dos mil siete, luego, logros en el EICAD, de plomo y parte por millón de diez, de las partículas de suspensión en el ambiente, también, este, la planta de ácido de circuito de sí, repotenciamos, y así, todos los trabajos orientados a control de medio ambiente, tema que se habla en el país desde el año mil novecientos noventa y dos. Antes de eso no había ese tema y justamente después de eso ya viene todo este proceso de implementación. Bueno, en el año dos mil ocho se dio inicio a algún compromiso de poner en operación la planta de ácido para el circuito de plomo, el treinta de septiembre, y en el dos mil nueve, en mayo del dos mil nueve, el complejo estaba paralizando. Esa planta no operó ni siete meses, nuevecita, con un valor de sesenta millones de dólares de inversión, se tuvo que paralizar. Bueno, luego estamos ahora en un proceso de liquidación ordinaria, donde el acreedor principal es el estado con cuarenta y nueve por ciento, dos rancaiman con treinta y cuatro punto nueve por ciento, y los laborales con nueve punto cincuenta y cuatro. En estos días, el quince de noviembre, se va a designar un nuevo liquidador, para ello solamente se requiere mayoría simple. Entonces, el estado con los laborales pueden elegir a liquidador, pero para elegir a este aprobar el convenio de liquidación, se requiere una votación de sesenta y seis por ciento. Necesariamente, dos rancaiman tendría que votar a favor. Y si dos rancaiman no vota a favor, no hay convenio de liquidación, por ende, tampoco hay liquidador. Se retornaría al liquidador actual que ha perdido su licencia, tiene por multas, y bueno, está haciendo sus trámites para recuperar su licencia, y esa sería la alternativa que quedaría, y con el liquidador que se tiene actualmente, pues, lo único que ha hecho en el complejo es chatarrearlo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las fortalezas que tiene el complejo? ¿No? Cercanía a la mayoría de las minas polimetálicas, tiene el transporte ferroviario y terrestre, cincuenta y un patentes y veinte productos, una modernización y la mitigación ambiental que se hizo, se logró, y estos son los productos que se producían en el complejo, once metales y nueve subproductos. Entonces, si queremos industrializar el país, tenemos que tener, ¿no? Los metales, no contenidos finos en los concentrados, sino metal. Ya con la plata metálica podemos hacer ofrebrería y otras en partes electrónicas. Y lo resaltante de todo este que todos estos productos, de esos años que se han producido, tienen una marca reconocida, ¿no? En la bolsa de valores. Marca Perú, que ya sabían si venía del complejo, ya tenía una calidad estandarizada y simplemente era aceptado. La producción de plata, los japoneses lo compraban antes que se produce, por su calidad reconocida. Y el bismuto, como vemos en este cuadro, con cinco nueves, ¿no? 99.9995, el bismuto más puro a nivel mundial. Lo mismo producimos indio, hoy utilizado en las pantallas de los celulares. Y bueno, los otros productos, teluro, cobre refinado, selenio, oro y antimonio, en sus calidades que se han producido en el complejo. Y si aquí vemos los productos solamente del tratamiento de los concentrados de plomo, ¿no? Tenemos la plata, el oro, el bismuto, el selenio, el teluro, el antimonio y el ácido sulfúrico. Vemos que hay una tonelada de antimonio, hoy en el mercado, 13.500 dólares. El teluro, 32.500 dólares la tonelada. El selenio, 26.000 dólares, la tonelada. Entonces, y eso, la SUNAT, nadie fiscaliza, dejamos que nuestros recursos se llevan las otras refinerías en perjuicio de nuestro país. Bueno, dentro del complejo, estas son las áreas donde está ubicado, nosotros lo conocemos como circuito de plomo, ¿no? Para que me entiendan un poco mejor, sería la línea de producción de plomo. Ya, entonces, en esa zona tenemos las plantas, que son la primera, que son la planta de preparación de lechos de fusión, luego tenemos en la otra, la planta de aglomeración y la planta de ácido, y luego lo que es fundición y moldeo. Y a una distancia aproximadamente de un kilómetro de la refinería de Guaymanta, donde ya se lleva el plomo, cuyo. Este es el diagrama de Flushit, ¿no? Nuestro plomo ya una vez que obtenemos el lodo de la refinería, entra una planta de metales preciosos, para recuperar lo que es la plata, el bismuto, el selenio, el deluro, el oro, el selenio. Bueno, aquí mostramos cuando operábamos en el 2008, los concentrados que comprábamos a diferentes empresas mineras de nuestra región, ¿no? Y a nivel este exterior de Bolivia, ¿no? El setenta y dos por ciento eran la producción nacional y el la diferencia era extranjero. Como ustedes ven, aquí compramos de todas las minas cercanas, ¿no? Y este es el análisis de los concentrados de plomo, que en el año dos mil trece nosotros tratamos, y como ven ustedes, analizamos todos estos elementos de la tabla periódica para poder, este, tener con certeza todo el material que está ingresando. Y aquí una cosa curiosa, ¿no? Tenemos el oro, como ustedes ven, por ejemplo, en Glencore, Paraksha, ¿no? El análisis da cero punto cero cero, ¿no? Y en otros, el trader del brocal, cero punto cero cero. Bueno, un dato curioso, en el año dos mil trece, cuando nosotros tratamos nuevamente, o sea, arrancamos el complejo metalúrgico, estos concentrados los tenía ya preparado otra figura. No podía venderlo al extranjero porque no tenían la aceptación, y gracias a eso que se tenía ahí almacenado en el callado, que estaba generando toda una serie de contaminación, se reactivó el complejo y se trató esos concentrados. Entonces, este, ahí los metalurgistas estamos capacitados para recuperar toda la tabla periódica. Como ven ustedes acá, ¿no? Si hacemos una comparación, dice, tenemos cero punto cero cero gramos por tonelada de oro. Y bien, entonces, aquí, cuando ya hablamos, y lo dijo el expositor anterior, las penalidades, arsénico, antimonio, mismo, en toda refinería a nivel mundial, esa es la que te penalizan. Y, y por lo tanto, ¿no? Te disminuyen el precio de tu valor de concentrado. Cosa que en la oro ayer lo recuperábamos. Bueno, este es el valor del precio del plomo, como se ha ido moviendo desde el año 1989 hasta el 2021, ¿no? Entonces, este, ahora estamos en 99.5 aproximadamente centavos de dólar a la libra. Y aquí un reporte para que ustedes vean, ¿no? De las operaciones cuando realizábamos en el complejo. El oro, la recuperación, 102.7%. Entonces, todos dirían, ¿y hoy cómo es esa recuperación? Justamente por lo que expliqué anterior, ¿no? O sea, cuando se analizan los concentrados, dice, ese concentrado no tiene oro. O, cuando pasa a la refinería, apareció el oro. Mediales que, concentrados que se analizan en traza, llegan a dar estos resultados. Y se dan cuenta, así estamos exportando nuestros concentrados con materia prima, regalando material. Bueno, este es un cuadro que elaboré, producto de lo que realizamos el tratamiento de los concentrados, de plomo y zinc en el complejo metalúrgico, y la cantidad de dinero que se pierde a la fecha, desde el 2012 al 2020, mil seiscientos treinta y millones de dólares. Un, anualmente, ciento ochenta y dos millones de dólares. Con esta pérdida, en esos diez años, ya habiéramos construido otra refinería. ¿No? Cosa que cuando lo vendemos al exterior, nos penalizan. Bueno, el valor agregado que obteníamos, hacíamos un, una compra de materias primas y todo el proceso, por un valor de un millón de dólares, y luego las ventas, llegábamos a un millón cuatrocientos mil, casi quinientos mil de valor agregado. Al no operar la oroya, se dejó de percibir este valor agregado, al exportarse materia prima, trasladando el efecto positivo a la transformación de concentrados a metales hacia otros países, afectando suelos y salarios, compras y insumos, contratistas y otros negocios colaterales peruanos. ¿A quién beneficia que nuestra manera de hacemos esto? Al país que trate concentrado, le da empleo, le genera divisas, etcétera. A nosotros nos genera pérdida de empleo, nos genera divisas, reduce la captación de impuestos, pérdida de valores y sus productos no declarados, pérdida de competitividad, y entre otros. Esta forma de manejar nuestros recursos es correcto, de esta forma propiciamos o damos el valor agregado a nuestros productos, esto no nos beneficia como país. Definitivamente que no, debemos revertir rápidamente esta situación. Bueno, aquí de la bibliografía, ¿no? En la biblioteca que se tiene del Departamento de Investigaciones Metalúrgicas de la Oroya, he rescatado este artículo del año 1893, cómo nos miraban, ¿no? Desde afuera. De tal manera que en ese reporte indicaban, ¿no? Que el tema será considerado bajo las siguientes subdivisiones, las condiciones generales y construcción y plan del oro, combustibles. La región mineral del Perú varía en una altitud de 10.000 a 16.000 pies sobre el nivel del mar. Comparativamente, pocas minas se encuentran por encima o por debajo de estos límites. La línea de madera de los valles está a 12.000 pies de altitud en la ladera occidental de las montañas. Todo un diagnóstico de los futuros inversionistas en nuestro país, de cómo estamos en lo que es el tema de minería en nuestro país. Y como ustedes ven, ahí, esta es una publicación de febrero de 1892. También dice, el transporte es lento, principalmente a cargo de llamas, burros y mulas. Los primeros que llevan 10, 100 libras de carga, las llamas, se utiliza casi exclusivamente para el transporte mineral. Este último para productos agrícolas, mercancías y viajeros. El costo del transporte ha impedido y en muchas localidades aún impide la exportación de plomo y cobre, lo que influye de manera muy perceptible en el modo de la fundición. Estamos hablando de mil ochocientos noventa y dos. Mil ochocientos noventa y tres llega el ferrocarril hasta la ciudad de La Oroya. Bueno, aquí nos dicen los hornos llamados por los nativos hornos de Pachamanca. Están construidos en forma de pequeña reverberación, con una palangana poco profunda con la de un horno copelable. El boceto adjunto del horno, nuevo y casi terminado del señor Villa, en Cerro de Pasco, representa fielmente su construcción general, aparte de pequeñas variaciones de tamaños hechas de acuerdo con los requisitos de la fundición. Entonces, esto era, ¿no? Cómo nos describían de cómo teníamos nuestra tecnología antes de que ellos lleguen, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? El desarrollo reciente en Cerro de Pasco, Perú. ¿No? Eh, toda esta información, como lo digo, se tiene en la biblioteca. Esperemos que esa biblioteca no desaparezca con este liquidador, porque todo lo chatarrea, todo lo vende y para él no tiene valor. Y bueno, acá en los mismos artículos nos hacen ver de cómo era la fundición de plomo, eh, o la fundición que se montó en Pinyahuarco, ¿no? Con esas, este, características, ¿no? Se tenían cinco altos hornos, dos convertidores Pierre Smith, de diez por veinticinco pies, dos convertidores esféricas, de once pies por cuatro pies. Bueno, datos históricos, y aquí tenemos la fundición de Pinyahuarco, inició sus operaciones en mil novecientos seis, para procesar alrededor de quinientas toneladas de aire de mineral, con la mitad, con una proyectación de mil toneladas cada veinticuatro horas. Bueno, luego de eso, pasamos a la broya, ¿no? O sea, en el año mil novecientos dieciocho, eh, el proceso se inició en las últimas décadas del siglo diecinueve. Valiéndose de los primeros americanos afincados en la cerro y dueños entonces de la gran parte de las minas serreñas. Para ello, crea la compañía mercantil de la broya, y inicia aquí la compra de muchos pequeños precios urbanos. Bueno, en septiembre, en el año mil novecientos veinte, se da inicio a la construcción del complejo. Lógico, aquí ya es la construcción en el terreno, ¿no? El planeamiento ha venido más antes, pero ya tenemos cien años de haberse iniciado la construcción del complejo metalúrgico. ¿No? De igual manera, ahí tienen las fotos históricas, ¿no? De una creación que se dio con una idea futurista, porque ya aquí se iba a producir metales, y el siguiente paso era, pues, industrializarlo, ¿no? Estamos hablando de mil novecientos veintidós. ¿No? Cuando hablamos de cambios técnicos, debemos concordar que en la minería la fase clave reside en el sector metalúrgico, es decir, en el beneficio o tratamiento de los minerales para su conversión a metal puro. ¿No? El complejo es y será una escuela para los profesionales nacionales y extranjeros de las distintas especialidades, muy en especial, para la especialidad de ingeniería metalúrgica, donde el ingeniero metalúrgico debe sentir orgulloso de tener el complejo metalúrgico por la obtención de once metales terminados y diez subproductos. Bien, todas estas son fotos históricas, se ve la construcción del complejo metalúrgico de la Oroya, fue estudiada con la idea de fundir unas dos mil quinientas toneladas de mineral por día, pero teniendo en cuenta la posibilidad de incrementar su capacidad. Cuando se pone en funcionamiento la Oroya, todos los concentrados de plomo, cobre y zinc se trataban en el complejo, nada salía al extranjero. Luego fuimos rebasados porque no se hicieron más ingenierías en nuestro país, a exceptos de Sauder, que es de cobre, y Cajamarquía, que es de zinc. Bien, aquí en el complejo, ustedes ven que es, no, una característica de los lechos de fusión, cómo se va armando en el complejo, ya, la adición de concentrados de plomo, plata, fundentes, recirculantes en estratos, disponibilidad de concentrados, como les decía, aquí tenemos la distribución de concentrados plomo, plata, de fundentes, el dieciséis por ciento, ¿no? Recirculantes el nueve por ciento, y polvo, cotel, tostado, otro nueve por ciento. De esa manera preparamos nosotros nuestro, este, lechos de fusión que tienen una capacidad de almacenamiento de tres mil seiscientos a cuatro mil quinientas toneladas métricas húmedas, ¿no? Con un treinta y seis punto cinco por ciento de contenido de plomo, y mayor a setenta onzas por tonelada de plata. Con un nueve por ciento de humedad, ¿no? Otra cosa que se habló en la anterior disertación, ¿no? Con la humedad diez por ciento, ¿no? Si, si el concentrado pesa, pues, este, una tonelada, ¿no? Estamos hablando de, del diez por ciento de agua que se va en las embarcaciones. Bueno, aquí un esquema de cómo se va preparando fundentes, recirculantes, ¿no? Concentrados de plomo y fundentes, capas o estratos, ¿ya? Y los lechos de fusión ya tienen esta característica, ¿no? Donde ustedes ven el plomo con treinta y ocho punto veintiuno, sin cinco punto diez, arsénico, estamos hablando de cero punto nueve, antimonio cero punto sesenta y cuatro, plata dos mil doscientos cuarenta y ocho gramos por tonelada, ¿no? Bismuto cero punto treinta y cinco, selenio, trazas, teluro, trazas. De esas trazas se producen. Bueno, aquí un ejemplo, ¿no? El contenido de plata, un concentrado de plomo por mil, con cuatro mil trescientos sesenta gramos por tonelada de plata, tenemos arsénico dos por ciento y antimonio dos punto cuarenta y dos por cien. Si usted esto lo vende al extranjero, lo penaliza. Máximo le están aceptando cero punto cinco por ciento del contenido de arsénico en los concentrados. Y eso, ¿no? Y bueno, aquí, eh, toda la secuencia de todo el tratamiento para poder ingresar ya a los, a la máquina de sintetización, ¿no? Las camas con, se mezclan con los finos, esto ingresa a un mezclador, ese mezclador pasa a la máquina de sintetización, ¿no? Y en esta máquina lo que hacemos es, pues, eliminar el azufre y obtener un óxido de plomo, ¿no? Y el CO2 que ingresa a la planta de ácido para producir ácido sulfúrico. Eh, bueno, aquí el tiempo de operación de esta máquina, aproximadamente noventa y seis punto ocho por ciento, síntesis que producía trescientas veinte mil quinientas cuarenta toneladas al año, y el consumo de lechos de fusión, tres ciento noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y tres toneladas al año. Consumo de oxígeno, aproximadamente de cincuenta kilogramos por minuto. Bueno, aquí en los índices, unos datos operativos, en lo que es consumo de energía, combustible, coque fino, los reactivos que son la cala, pirita, opaco, los sílice, y el costo de producción de treinta y dos punto cero cuatro dólares por tonelada de cinta. Una vez que ya tenemos el cinta, presentan estas características, ¿no? Que tiene ya el plomo treinta y nueve por ciento y la plata dos mil seis ciento cincuenta y cuatro gramos por tonelada. Este material es un material poroso, que va a permitir en su siguiente etapa, el tratamiento. Bueno, este es el panel de control eh, automatizado que se tiene ahí en la planta de este tenía, en la planta de de aglomeración, así le llamamos nosotros, y bueno, es de su panel, ¿no? De control, y bueno, lo mencionaba, la planta de ácido, ¿no? Con una producción de ciento veinte mil doscientas toneladas al año. Se inauguró el treinta de septiembre del dos mil ocho y fue paralizada en mayo del dos mil nueve. Bueno, si todos los proyectos se hubieran sido complementados, nosotros hubiéramos estado produciendo mil doscientas toneladas por día de ácido, ¿no? De el que mayor aporta es el el ácido del circuito de cobre, de setecientas quince toneladas por día. Bueno, aquí ya estamos en el proceso de fusión, ¿no? Donde ya desde el año mil novecientos veintiocho, ya obteníamos el plomo bullón. Básicamente, como le digo aquí, ya como está entrando óxido de plomo, ya solamente está saliendo el plomo, en plomo bullón. Bueno, estos son los procesos de operación que se realizan. Esta es una foto que tomé en el año dos mil diecisiete, tres hornos que se cuentan en el complejo, paralizados, ¿no? Y esta es la forma como se operaba, en el control tuir, donde el ingreso aquí, como teníamos el control, por cada soplo le llamábamos nosotros, ingresa ya un aire controlado, ¿no? Esto nos ha permitido disminuir el consumo de coque un veinte por ciento y mayor tiempo de campaña del horno. Bueno, el plomo fundido y la escoria son recepcionadas en un tanque de cimentación, donde se separan. Estos hornos son de colada continua, el análisis del plomo de obra, y ustedes están viendo ahí, ya tenemos noventa y cuatro por ciento de plomo, cinco mil seiscientos cincuenta gramos por tonelada de plata, el bismuto, el antimonio, el teluro y el estaño, en sus análisis, lo mismo tenemos el análisis de escoria, donde el contenido de plomo está en dos punto cero uno por ciento de plomo. Bueno, en las escorias, se hizo un nuevo todo un sistema de traslación hacia la zona de Huanchán, con una inversión de nueve punto cinco millones de dólares, con una capacidad de setenta toneladas por hora, y una operación de veinte horas por día. Se modernizó este sistema, ¿no? Único a nivel mundial de lo que es la granulación de la escoria. Bueno, aquí, de acuerdo al proyecto, ¿no? Antes, este, se derramaba, pues, en las escorias al río Mantaro, y con el proyecto ya cero. Lo mismo el uso de agua, ¿no? Para poder usar en la industria, de cuatro mil ochocientos galones por minuto, se bajó a mil gramos, a mil galones por minuto, ¿no? Con aguas de reposición. Bueno, este es el riñón del complejo de la fundición de plomo, que es la planta de espumaje, ¿no? Aquí, en estas zonas, donde se recepciona el plomo de obra que llega de la fundición de los hornos, y cada olla tiene una capacidad de ciento veinte toneladas, lo que se hace en ese, este es, es separar el dos, como ustedes ven, por el proceso de enfriamiento, ¿no? Comparando las temperaturas del cobre y del plomo de fusión, ¿no? Cobre mil noventa y tres grados centígrados, plomo trescientos veintisiete grados, entonces, en un proceso de solidificación, lo primero que se solidifica, es los que tienen alto punto de fusión, y ese se llama DROS, nosotros lo llamamos, ¿no? O espumas. Tenemos en este horno la capacidad de ciento cuarenta toneladas por día, ahí, este, recuperamos el plomo, y bueno, este, entró en operación en el año mil novecientos cincuenta y siete, y este es el, el plomo de coprizado, que le llamamos nosotros ya después de haber, este, ya sacado el DROS, y vemos ya tiene el contenido de plomo de noventa y seis punto cuatro, y aquí lo más importante es el contenido de cobre, que eso implica mayor tratamiento cuando los valores son más altos, por eso nosotros obteníamos el contenido de cobre con dos ceros, le decíamos. Bueno, aquí una foto histórica, como antes trabajaban, ¿no? Estamos hablando en la década del mil novecientos cuarenta, cincuenta, y actualmente en el año dos mil trece, como los trabajadores de la fundición, laboraban. Bueno, aquí ya el plomo que se va a moldear ya tiene noventa y seis por ciento, contenido de cobre cero punto cero cuatro por ciento, y antimonio uno punto seis, un peso de un ánodo, ciento cincuenta kilos, y un carro anodero que le llamamos, capacidad de trescientos cincuenta ánodos. Luego vamos a la refinería, ¿no? La refinería de plomo, y este es un artículo del año mil novecientos treinta y cinco, ¿no? Donde se hace el proceso de VETS modificado realizado en nuestro país, ¿no? El problema que que se enfrentó el departamento de investigaciones de cerro de pasco, fue el de refinar lingotes con un contenido total de impurezas de aproximadamente el diez por ciento, compuesto principalmente por antimonio mismuto, y con menores cantidades de plata, cobre, arsénico, y teluro. También era deseable poder tratar en ocasiones determinadas aleaciones especiales que contengan un diez por ciento o más de mismuto, y tampoco con un ochenta por ciento de plomo, a fin de lograr una recuperación económica. El proceso ya existía en el complejo metalúrgico, en el departamento de investigaciones, se adecuó a nuestras características, y esto es lo que logramos, ¿no? Ya refinar por el proceso VETS modificado el plomo, ¿no? Cosa que se hicieron en la brolla. Bueno, la electricización de plomo, un proceso VETS modificado, un electrolito, tenemos al ácido flucilícico y los flucilícitos de plomo, y agentes orgánicos, cola animal y gulac, y una capacidad de catorce bloques comerciales de treinta y dos celdas cada uno. Se cambian cuarenta y un cátodos iniciales por celda, planchado de cátodos, tiempo de electrodiposición, noventa y seis horas. Y bueno, aquí un control para los pesos, ya los operadores sabían si estaba por encima de tres mil quinientos, estaba muy buena la cosecha. La recuperación de lodos anódicos, los anodos corroídos mediante una máquina lavadora, el metalúrgico hacia la planta de residuos anódicos con una humedad promedio de veinticinco por ciento. Y esta es la composición que tienen esos lodos. Como ustedes ven, ya tiene catorce por ciento de plata, ¿no? Selenio uno por ciento, Telur uno punto dos por ciento, partes por millón de de cadmio, sílice, tenemos los análisis. Bueno, desde el año mil novecientos cincuenta y uno, la refinería dobla su capacidad a doscientas toneladas por día en Guaymanta. ¿No? Nosotros, la paralización, estábamos produciendo aproximadamente trescientas toneladas por día de plomo refinado. Nuestros vecinos bolivianos, ellos producían ochenta toneladas al mes y estaban felices. Nosotros producimos trescientas toneladas por día. Bueno, la planta de metales preciosos opera desde mil novecientos cincuenta, ¿no? Para recuperar el plomo, el que dio la plata, el oro, el bismuto, el selenio, el teluro. Y estos son lo que despachábamos. Como ustedes ven, ahí está la plata, el oro, ¿no? El cobre, el plomo. Esto ya está listo para su industrialización. Si queremos industrializar el país, tenemos que obtener nuestras materias primas en este estado. Y aquí, para hacer un comparativo en el medio ambiente, el, ¿no? Las puntas de descarga, como ustedes ven, en el año dos mil trece, nos decían el plomo, nosotros estábamos en cero punto cero uno, Centromín, descargaba nueve punto siete, ¿no? Miligramos por litro, y las normas decían cero punto cuatro, cero punto uno, cero punto uno, cero punto dos. Nosotros, demasiado bajo. Esto es gracias a una planta de tratamientos de aguas industriales, que en el PAMA se fijó una inversión de dos millones, y se llegó a invertir treinta y seis millones para lograr estos objetivos, con una proyección al futuro. Porque ya sabemos los ambientalistas, caso Vidal, que sea cero, ¿no? Bueno, eso es lo ideal, todos queremos que sea cero. Y para eso se trabaja, y para eso está los metablogistas. Bueno, aquí tenemos una estación de monitoreo de la calidad de aire a ochocientos metros, que es, le decíamos, el área de sindicato, ¿no? Bueno, así creció el complejo, a su alrededor, con viviendas y todo, ¿no? Y bueno, la estación de monitoreo, desde el año dos mil seis, cumplimos con los niveles máximo principales para la emisión de polvo y metales por chimenea. Desde marzo del dos mil siete, venimos cumpliendo los estándares de calidad de aire para plomo, como promedio mensual. La estación de sindicato, la emisión de CO2, ¿no? Establecieron que debe ser ochenta microgramos por metro público. En el año dos mil trece que operamos, llegamos a ochenta y nueve. Y bueno, este es un link donde en tiempo real usted podía visualizar cómo está la calidad de aire en la Oroya. Bueno, las etapas de los pasos de una política nacional, pues, pasan por cuatro etapas, ¿no? Primero comprender, decidir, accionar y evaluar, ¿no? Y todo lo que tenemos que hacer es para desaparecer las brechas, ¿no? En salud, en educación, ¿no? Más peruanos tengan más acceso a una mejor calidad de vida y para eso tenemos que industrializar nuestra materia prima. Bueno, como conclusión, en el Perú se tiene las reservas de minerales para incrementar la producción de concentrados de minerales, los beneficios económicos de la fundición y se definir incrementan en diez por ciento y con el proceso de concentración polimitaria superan el quince por ciento. Los beneficios sociales y económicos en zonas de influencia nos obligan a pensar en la industrialización de los concentrados y metales. Existen cantidades suficientes de concentrados de cobre, plomo, zinc, plata, oro, para proyectar una construcción de cinco nuevas fundiciones de refinerías, además del reingreso de la operación del complejo metalúrgico de la Oroya. En un futuro cercano, el objetivo del país debe ser que no se exporte ni un gramo de concentrado. Bueno, este es paradójico, ¿no? Cuatrocientos ochenta y nueve años que estamos en lo mismo, es tiempo de innovar. Nosotros les damos trabajo y ellos nos dan su oro. Bueno, esta es una foto del complejo y con el actual liquidador, como ustedes ven acá, está un ducto, ¿no? De tostadores y en esta foto ya ese ducto lo desmantelaron, porque para el liquidador es chatarra. Este ducto conducían, aquí tenemos la planta de tostadores, donde eliminábamos el arsénico y toda una técnica para recuperar el arsénico. Pero para otros que no conocen, simplemente es chatarra y punto. Muchas gracias, dispuesto a contestar algunas preguntas. Gracias. Gracias, ingeniero Belear. Sí, para dejar de compartir. Hay una pregunta, ingeniero Belear, de Paul Ureta. En el Perú y en el mundo se está impulsando el tema del reciclaje. El área de troz, planta de circuito de plomo del complejo metalúrgico de la Oroya, ¿está preparado para poder tratar el reciclaje de plomo de baterías que genere el Perú? Sí, está capacitado y estamos listos para preparar porque tenemos toda la licencia para operar. Y aquí, gracias a Paul por la pregunta, cuando se paralizó el complejo metalúrgico, las empresas que producían baterías en nuestro país han tenido que comprar el plomo de México. Porque el 12% de la producción que se realizaba en el complejo se industrializaba en nuestro país, gracias a esos emprendedores peruanos que hacían eso. Nosotros teníamos la capacidad desde el año 1928 para producir baterías y hubiéramos abastecido a nivel mundial. Y referente a la pregunta, sí, o sea, si se tiene la planta, planta espumaje, está listo para poder todo el reciclaje de plomo, ya se nos ha, como se dice, los mismos que producen baterías están dispuestos, porque para ellos también tener los permisos adecuados para poder tener sus pequeñas condiciones de plomo es muy complicado. La Oroya ya cuenta con todos los permisos autorizados y puede procesarlo definitivamente este material. Bien, hay una pregunta más ingeniero de leer, este, Sandro San dice, excelente exposición, retomar la industrialización de los concentrados es trabajo de los ingenieros. Totalmente de acuerdo y las cosas, como dice, se hace, se hacen al andar. Toda esta capacidad que tiene el complejo metalúrgico con los profesionales que heredamos, todo ese conocimiento, de muchos profesionales que dejaron su vida en la Oroya, fácilmente lo estamos perdiendo. Y eso no está bien. En un país que requiere fuentes de trabajo, que requiere mejorar la calidad de vida, no es posible que nuestras materias primas se estén yendo y diciéndonos que no, aquí no se puede tratar. No, eso es falso. A nosotros en la Oroya, en el área donde yo trabajo, trabajé, solamente necesitamos que nos den la materia prima que son los concentrados de plomo y ahí están todos los elementos que podemos sacar de ese concentrado de plomo. Muy agradecido, ingeniero Elear Gómez, por la brillante exposición. Gracias. Gracias a usted. A continuación. ¿Perdón? Muchas gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero Elear, muchas gracias. A continuación tenemos la participación, ¿sí? Para hacerle recordar a los participantes que tienen que anotarse en la lista que está en el chat, la lista de asistentes. Gracias. De nada, señora. A continuación tenemos la participación del ingeniero René Ramírez Centurión. Él es ingeniero de metalurgia, tiene estudios de maestría en geometalurgia, minería y medio ambiente. Veintisiete años de experiencia en la metalurgia extractiva de minerales complejos. Quince años como investigador consultor. Experiencia en proporcionar valor agregado a los materiales marginales como relaves, efluentes, escorias, productos intermedio en fundiciones y rifinerías. Es ingeniero líder, tiene el equipo técnico de elaboración de propuestas para la reactivación del complejo metalúrgico de la Oroya, tales como el tratamiento de minerales oxidados de plomo zinc, reconversión de los circuitos de zinc y plomo, y la producción de cobre refinado, valor agregado a las escorias, almacenaje, depósitos de guanchán, la Oroya, entre otros. El ingeniero René Ramírez nos va a tratar el tema, la metalurgia del zinc, procesos y tecnologías aplicados al tratamiento de sulfuros de zinc. Lo dejamos con la participación del ingeniero René Ramírez. Adelante, ingeniero René Ramírez. Sí, muy buenas noches, estimados colegas. En primer lugar, agradecer al Consejo Directivo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lima. Esta invitación de verdad es un honor, es un honor compartirlo, ¿no? Toda vez de que una semana metalúrgica debe ser un motivo de revaluación de lo que somos. Ser metalurgista, en realidad, es más allá que un reto. Es ahora, hoy por hoy, una necesidad de desarrollo. Yo me recuerdo que como estudiante por los años 85, 90, mucho se decía de que a un país tú lo medías por el nivel de producción de acero y se decía, dime cuánto acero produce tu país y te diré el nivel de desarrollo que tiene. Más allá de que lo conceptual o el contexto haya cambiado aparentemente con la actualidad, ese pensamiento reflejaba siempre la unión del desarrollo con la metalurgia. El tocar acero es metalurgia ferrosa, pero el metalurgista también está preparado para lo no ferroso. Está preparado como para tratar los metales refinados, procesar los metales. No hablamos de procesamiento de minerales, sino procesamiento de metales. Y es en realidad a través de los estudios universitarios, de la práctica misma, es que la carrera de metalurgia tiene una amplitud que da de verdad bastante sorpresa el hecho de que haya poca gente que se interese en ampliar o hacer desarrollar la metalurgia en el Perú. Hablar de metalurgia en el Perú es revalorar su importancia para el desarrollo de la nación. Con este preámbulo, permítanme iniciar, permítanme iniciar la presentación que para hoy día les tengo preparado y es referido a la metalurgia del zinc. En este caso vamos a analizar los procesos y tecnologías aplicados a los sulfuros. Como primera lámina de análisis, quisiera primero evaluar una situación mundial de cómo está la producción minera, el consumo y los usos del zinc. En esta primera lámina, en esta primera lámina, vamos a poner el puntero láser. en esta primera lámina, podemos visualizar que el consumo y la producción van a la par y más o menos en en promedio el consumo se sitúa alrededor de 13 millones de toneladas finas por año. La producción llega a alcanzar cierto 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 nivel, pero se complementa con una industria emergente, diría yo, que se trata sobre otras líneas de abastecimiento de zinc. Este cuadro ha sido elaborado solamente por la producción minera. No se considera los productos intermedios tratados y que son realmente lo que complementa para alcanzar el verdadero consumo mundial. En esta segunda lámina, podemos visualizar cómo es que el consumo es prioritariamente destinado a lo que es la industria del galvanizado, la industria para evitar la corrosión, ¿no? En esta segunda lámina, he tratado de visualizar o permitir visualizar cómo es nuestra producción nacional de zinc y el entorno mundial. En esta lámina, podemos ver que Perú tiene una disputa por el segundo lugar con Australia. Naturalmente, es muy obvio que la China está en primer lugar. En esta segunda lámina, he tratado de recopilar la información que dispone o que muestra el Minem sobre nuestra producción nacional de zinc minera, ¿no? La línea azul establece cómo ha sido nuestra producción entre los años 2001 al 2019. Y la línea roja es la producción de zinc refinado. La diferencia es el zinc que sale en forma de concentrados. Y al salir en forma de concentrados, cae obvio la observación clara de decir, hay alguien o hay unas refinerías que compran concentrados de zinc, y si compran, tienen un negocio rentable. Es increíble que también dentro del país, se esté vertiendo opiniones de que la refinación de zinc no es rentable. Si fuera así, en realidad en el mundo no compraría, no se compraría o no se comercializaría los concentrados de zinc. También debemos precisar que de este gráfico, solo el 25% de nuestra producción minera nacional se exporta como metal refinado y el 75% se está haciendo en forma de concentrado. Una pregunta muy obvia desde el punto de vista metalúrgico, como metalurgista que somos, yo creo que sí es posible darle un valor agregado a nuestros concentrados exportados. Con ello vamos a ganar, yo diría, mucho más de lo que actualmente se tiene el logro hasta la sola venta de concentrados. Los precios de zinc refinado, actualmente, más o menos están en el rango de 2.800, 2.900 dólares por tonelada, ¿no? Tiene una situación fluctuante, si lo hablamos, desde el 10 de del 2016 hasta, digamos, en 2020, ha tenido una situación fluctuante, pero del 2020 a la fecha existe una tendencia creciente. En esta lámina, que dicho de paso, agradezco a un colega que posteriormente sé que expondrá, pero le he considerado muy interesante esta lámina. Esta lámina presenta una proyección de la demanda de metales y de energías, elaborado por el, en este caso, por el Banco Mundial. Lo presento, lo presento esta lámina para hacer hincapié en que naturalmente, de acuerdo a este gráfico, el litio va a tener una demanda que va a superar el 965% actual de su demanda. Pero hay un dato acá importante que está ligado a la metalurgia del zinc, es el caso del indio. Según este gráfico, el indio experimentará hasta el año 2050 un incremento de 241%. ¿Qué significa ello? También podríamos visualizar un precio de indio bastante atractivo, ¿no? Actualmente el indio fluctúa entre 280, 330 dólares por kilo. Y este componente está ligado a la metalurgia del zinc. Bien, entremos de alleno a lo que es el tratamiento de sulfuro de zinc. ¿Cómo es que conceptualmente vemos nosotros el tratamiento de sulfuro de zinc? Los sulfuros de zinc, representados en este caso por minerales falerita, pasan una primera etapa que no lo he incluido en esta imagen porque es harto conocido, que la primera etapa es una concentración de minerales por flotación. Pero a partir de los concentrados, se diseñan procesos, ¿no? Que permiten realizar una selectividad de extracción hasta llegar al zinc refinado. He considerado un análisis de concentrado para poder visualizar lo que o conceptualizar los procesos que debemos emplear sobre el tratamiento básicamente de extracción. Los concentrados de zinc con este valor aproximado del cincuenta y tres por ciento en su compra y venta que se da en el mercado tienen un una regulación de pago del ochenta y cinco por ciento en el concentrado. Eso significa que el que compre el concentrado y lo va a refinar tiene quince puntos, quince unidades porcentuales para poder recuperar y hacer un negocio rentable. pero el zinc, el extraer el zinc, para lograr adicional la recuperación sobre ochenta y cinco por ciento, tiene que bregar fuerte sobre este contenido de fierro. ¿Por qué? Porque el contenido de fierro, el contenido de fierro, es el que va a influir directamente sobre la recuperación. Es por ello de que se dispone, se dispone de procesos que permiten que la pérdida, digamos así, entre comillas, la pérdida de zinc, por la asociación zinc fierro, se disminuya. Adicional a esto, tenemos elementos que le dan algún valor agregado, algún valor agregado a los concentrados. El caso del plomo, el caso del cobre, por el cual es, por los cuales no se paga, el precio o la, la recuperación de indio, de galio, de germánio. Los elementos como arsénico, antimonio, níquel y cobalto, son elementos nocivos, principalmente en la última etapa de electrodeposición del zinc. Es por ello que se deben establecer mecanismos de control a través de procesos en los cuales se involucra el fierro. El fierro es uno de ellos como para purificar soluciones, pero también se requiere un adicional de una etapa de purificación con polvo de zinc, que ya luego lo vamos a ver. Frente a este escenario de concentrado, deberíamos nosotros nuevamente recordar cuál sería nuestra cadena de valor que asocia a este concentrado. En realidad, pensar solamente como zinc refinado. Yo creo que eso sería lo primero que tendríamos que pensar para tener una recuperación máxima. ¿Qué más podemos pensar de ello? Podemos obtener cementos de cobre, podemos obtener lodos de plomo plata, ¿no? Con valores importantes, ¿no? Podemos también pensar en vender u obtener indio, galio y germanio, que tienen valores interesantes en el mercado. El tratamiento de esto concentrado también concita preocupación y es a través de aquellos aspectos ambientales que muchos se preguntan, ¿no? El caso, ¿qué se va a hacer en la etapa previa, en este caso de tostación normalmente, con la generación de CO2, en este caso del proceso, ¿no? Para ello hay tecnologías, hay procesos que permiten reducir el impacto, que permiten prácticamente que las emisiones no lleguen significativamente a afectar la calidad del aire. Hay también procesos, procesos que garantizan que cualquier solución diluida, que cualquier solución diluida generada en el circuito, también puede ser controlado sin afectar el medio ambiente. ¿Qué más podemos de acá también evaluar? Las impurezas, que aparentemente en un primer instante es como el dicho que reza, ¿no? Si te tiran limones, haz limonadas. Las impurezas debemos verlo de esa manera, porque el níquel y cobalto es una impureza bastante fuerte, o son impurezas bastante fuertes, pero el níquel y el cobalto, si podríamos separarlos selectivamente, también es un valor agregado a lo que constituye el tratamiento de concentrado de zinc. En esa lámina he tratado de sintetizar todos los procesos de extracción de zinc, bajo un punto de vista comercial. Esto es producto de la experiencia y de la interrelación con la lectura. La extracción de zinc, actualmente, se rige a través de una línea de producción que está dado en esta línea azul, que es la ruta rusting, rusting, leaching and electrowinning. Sobre esta línea de tratamiento, el 90% del zinc refinado existente en el mundo o producido en el mundo, es la que se realiza. Es una ruta que conjuga procesos pirometalúrgicos, ¿no? Básicamente, en la tostación, hidrometalúrgico en la lixiviación de calcinas, aquí situamos lixiviaciones neutras, lixiviaciones ácidas calientes o superácidas. Luego tenemos procesos hidrometalúrgicos de purificación y electrodeposición. Tenemos también, a su vez, sobre esta base, sobre esta base, procesos que se soportan en esta línea principal. Muchas refinerías en el mundo han aumentado o incrementado su producción por la adición de uno de estos procesos, la lixiviación directa, la lixiviación a presión, principalmente. Estos dos procesos, si bien es cierto, tratan directamente el concentrado de zinc, los sulfuros, evitan la emisión de gases de CO2, a su vez generan azufre elemental, estos dos procesos finalmente van a requerir, van a requerir un neutralizante, que normalmente son los óxidos de zinc presentes en la calcina de un proceso de tostación. Es por ello que en este esquema, estos procesos requieren y se complementan con la ruta principal RLE. Adicional a esto, hay unos estudios bastante cercanos a lo comercial sobre la lixiviación bacteriana, que se ve de que requieren reconcentración por una etapa de extracción por solventes para luego, o bien pasar a una etapa de purificación y luego posterior a electrodiposición, o conjugarlo simultáneamente con un, con proceso de lixiviación de calcines. Después, tenemos acá, le he puesto como una observancia sobre los famosos fumes. Estos fumes es la industria emergente y lo que en algunos lugares, en algunas condiciones, ya la tienen establecida. Por citar el caso, hay sulfuros de zinc en menor cuantía, en menores contenidos, en los concentrados de plomo, y en los cuales no se paga, y hay fundiciones como el caso de Corea Sin. Corea Sin utiliza procesos para esfumar, para esfumar sus escorias de plomo. Ese, ese proceso de black fuming generan esfumados de zinc, que son óxido de zinc de fácil lixiviación. Como vemos, todos estos procesos se soportan sobre la línea principal que les mencionaba, que es la que gobierna actualmente la producción, en este caso, de zinc refinado en el mundo. Precisar adicionalmente que existen procesos pirometalúrgicos, que fueron, en su tiempo fueron, digamos, los procesos que dominaban el mercado, en este caso, para la producción de zinc refinado, y tenemos procesos como el, lo conocido del Imperium Smelting Process, el Joseph May Mineral Company, ¿no? Que es un proceso electrotérmico, los cuales conjugan etapas como sinterización, tostación, procesos carbotérmicos, electrotérmicos, realizan refinación pirometalúrgica, para obtener el zinc refinado. Estos procesos pirometalúrgicos, al momento, son superados por todos los procesos hidrometalúrgicos, digamos así, principalmente, en este grupo de procesos misceláneos, pero acá viene un detalle, un detalle importante de reflexión. No necesariamente porque dominen estos procesos, significa que los procesos pirometalúrgicos deben ser desterrados totalmente. No es así. Ya los comentarios de investigadores, inclusive de gente ligada a este rubro de la metalurgia del zinc, avizoran un futuro promisorio para los procesos pirometalúrgicos, dado de que la materia prima se está cada vez más reduciendo el contenido de zinc y aumentando los contenidos de fierro. Si se aumentan los contenidos de fierro, puede ser que se afecte la recuperación de zinc por los procesos de la ruta RLE. Es por ello de que todos estos procesos, si bien es cierto, podrían no ser los mayores aportantes de zinc en el mundo, pero es bueno reconocer estos procesos porque nos permiten tomar decisiones en un determinado momento sobre una realidad determinada sobre un depósito minero en sí, básicamente. En esta lámina he tratado de resumir todo el proceso que constituye la ruta RLE. Empieza con un proceso de tostación realizado en un horno de lecho turbulento, ¿no? Las principales reacciones es transformar el sulfuro de zinc en óxido de zinc, pero en este camino se forman inevitablemente las llamadas ferritas de zinc. Estas ferritas de zinc, cuando lleguemos a la lixiviación, son compuestos insolubles, son compuestos insolubles bajo condiciones de la lixiviación neutra. Esta situación ha sido, digamos así, ha tenido mucha investigación y se sigue realizando, y es que existe una asociación bastante ligada entre el fierro y la blenda. El fierro y la blenda tienen una unión en solución sólida, formando lo que se conoce en los minerales marmatíticos. En la planta de tostación se va a generar los gases de CO2, pero los gases de CO2 son capturados en forma de ácido sulfúrico en una planta de ácido, ¿no? Posteriormente, la calcina obtenida en los tostadores de zinc son lixiviados, en este caso medio ácido, medio ácido diluido, aproximadamente con 130 o 150 gramos por litro, para obtener soluciones de sulfato de zinc. Pero también estos procesos de lixiviación no evitan o no enfrentan, o vale decir, asumen el reto de lixiviar las ferritas. Las ferritas de zinc ya no se lixivian por una lixiviación neutra, sino se requieren, en este caso, de altas temperaturas y concentraciones de acidez. A ello le llamamos lixiviación ácida caliente, que puede estar formado por dos etapas en serie. A partir de las soluciones obtenidas en esta lixiviación, las soluciones posteriormente son purificadas mediante los procesos de cementación, principalmente para reducir los contenidos de la solución de lixiviación en contenido de cobre y de cadmio. Pero si el concentrado tiene contenidos importantes de cobalto y níquel, se requiere en esta etapa de purificación de una doble etapa para reducir los contenidos de níquel y cobalto. Un punto aparte y de incidencia es que en este punto es necesario que previamente, desde la lixiviación y la cementación, los contenidos de arsénico y antimonio deben ser reducidos al mínimo, porque el níquel y cobalto son fuertemente activadores de un proceso de redisolución que podría acontecer en la etapa final de que es la electrodeposición. Estos elementos son bastante perniciosos, por lo cual requieren de una etapa especial que en la industria se conoce como una doble etapa de purificación, donde se emplea sulfatos de cobre, en este caso también trióxido de antimonio, de arsénico, se emplea también sulfatos de plomo, con el cementante, en este caso polvo de zinc. Finalmente, las soluciones purificadas ingresan al proceso de electrodeposición, en las cuales los sulfatos de zinc. Para esto se debe conformar un electrolito entre la solución purificada y una solución recirculada que es de ácido sulfúrico. Este proceso de electrodeposición se realiza en medio ácido, aproximadamente en 120 gramos por litro, y en los cuales se emplea un voltaje más o menos de celda entre 3 a 3.5 voltios. Se tiene aproximadamente una densidad de corriente entre 400 y 500 amperios por metro cuadrado, y se obtiene la siguiente reacción en las celdas de electrodeposición. El sulfato de zinc acuoso prácticamente reacciona con el agua para generar el zinc catódico y la evolución de oxígeno en el ánodo, y una posterior regeneración del ácido sulfúrico, que en un principio fue neutralizado en la lixiviación, pero en esta ocasión de la etapa se regenera para luego retornar a la lixiviación. En este lado derecho de la lámina, he presentado los procesos de precipitación de fierro, muy necesarios. Cualquiera que tiene una solución de sulfato de zinc, con alta concentración de fierro, no solamente basta con subir el pH o neutralizar la acidez para precipitar el fierro, lo puede lograr, pero a su vez está llevando una enorme pérdida de zinc que restaría rentabilidad a todo el proceso, a todo el tratamiento. Es por eso que comercialmente se han establecido a nivel mundial procesos de precipitación de fierro, uno de ellos es la jarocita, la goetita o paragoetita, y paragoetita, y los procesos de matita. El más difundido es el proceso de jarocita, lo sigue a su vez el de goetita y el de matita. Pero acá hay un concepto bastante importante que debo mencionarles. En el mundo ya no es muy novedoso hablar de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente. Es por ello de que los procesos de precipitación de fierro son bastante observables en los últimos tiempos, dado de que el objetivo principal de todas las investigaciones es reducir a cero los residuos de fierro. El que más se acerca, el que más se acerca a ese objetivo son los procesos de hematita. Los procesos de jarocita, más adelante vamos a ver, de que son residuos voluminosos, que cuando se le quiere dar un posterior, una posterior disposición y aprovechamiento de un valor adicional genera mucha dificultad en el manipuleo. Los procesos de goetita principalmente tienen una ventaja sobre los de jarocita, pero los de matita actualmente en Japón, en Japón donde se dio esta, digamos, esta propuesta, actualmente los residuos de hematita, que tienen bajos contenidos de metales pesados, están siendo direccionados a la industria del cemento y con ello están logrando cero residuos de fierro. En esta lámina he tratado de sintetizar las condiciones por los cuales el proceso de goetite y de matita se generan. Los procesos de jarocita, que es la principal, que es la que domina el mercado actual en el mundo, no quiero decir que como ello es la mejor sobre las demás, que cada uno tiene su bondad. Este proceso de jarocita tiene su primera etapa, la neutralización y su posterior precipitación. Las condiciones es mantener el pH entre 1 y 1.5 y a una temperatura de 95 y 100 grados centígrados. Eso lo podemos ver en este gráfico, en este gráfico, donde se sitúa en la zona oscura, la estabilidad, la zona de estabilidad de la jarocita. En cuanto a la goetita, la goetita requiere, en este caso, que las soluciones, las soluciones, en este caso de luego de ser lixiviado en forma ácida caliente, las soluciones, primero pasen por una etapa de reducción. Para ello se utiliza concentrados de zinc, sobre una fase acuosa elevada en contenido de iones férrico. El iones férrico pasa a ferroso y posterior viene la neutralización. En esta neutralización se trata de aprovechar la precipitación de elementos como indio, galio, germanio, ¿no? Para luego sacar el residuo y tratarlo aparte y obtener prácticamente estos elementos como valor agregado. Las soluciones finales. Se hace una oxidación intensa con aire y a su vez, en este caso, con el agente neutralizante. Porque tanto el proceso de jarosita como el goetita generan acidez. Las condiciones que se recomiendan están en un rango de unos cinco hasta tres, con temperatura de cincuenta a noventa y cinco grados. Lo podemos visualizar en esta lámina también, esta zona en la zona de estabilidad de la de la goetita, ¿no? En el caso de la del proceso de matita requiere, en este caso, autoclaves. En este caso, las soluciones provenientes de la disolución bajo presión, vamos a ver más adelante el caso de lo que sucede en Akita, es una refinería en Japón, ¿no? ¿Cómo es que trabaja estas etapas de reducción? Emplea por ello gases de CO2 o gases sulfídricos, ¿no? Luego pasa una etapa de neutralización con carbonatos, en este caso carbonatos de calcio, ¿no? Para luego sacar un gypsum. Y como etapa final, la solución de matita, la solución, en este caso, ferrosa, fuertemente es oxidada, ¿no? con oxígeno, bajo condiciones de un pH de 2 a 3 y temperaturas de 180 a 200 grados. La presión, la presión atmosférica acá, o perdón, la presión de operación, hablamos de 5, 5 atmósferas, en algunos casos llega hasta 12 atmósferas. Aquí tenemos las características de estos residuos generados. Lo más relevante, lo más relevante, podríamos decir lo siguiente. Una refinería, una refinería que tiene un proceso de escarocita, podría hablar que tiene una recuperación global de 96%. Una de goetita puede llegar hasta 97%, y una de matita llega hasta 99% de recuperación a nivel global. Podemos ver también que los residuos se diferencian en los contenidos de fierro. La jarocita tiene 29%, la goetita 34%, y la de matita tiende a ser superior a 57%. Acá viene uno, un detalle importante que es ambiental. La jarocita en su, es un, es un residuo bastante voluminoso. La goetita es menos y la hematita es mucho menos. Así 0.25 tonelada de goetita y 0.18 tonelada de matita. En este cuadro se visualiza aparente aproximadamente los contenidos adicionales de mentales pesados. Tenemos un listado, tenemos un listado de las empresas que utilizan estos diferentes procesos de jarocita, goetita, paraguetita y matita. En este, en esta lámina, ya más o menos yendo a una práctica de una refinería de zinc, ¿no? Metaleuro. Podemos visualizar que en esta primera etapa existe una neutralización, una lixivación neutra, ¿no? Con las reacciones que se adjuntan en este momento. Luego pasan a una etapa de una lixivación ácida caliente, y a una segunda etapa. Las soluciones pasan a una precipitación de fierro por jarocita, ¿no? Y su posterior lavado, ¿no? Su posterior lavado para su disposición final. Es importante notar, es importante notar que la neutralización de las soluciones ácidas generadas como parte de la precipitación jarocítica se realiza a través del uso de calcina proveniente de los hornos de tostación, ¿no? Es importante acá el balance, el balance de agua, el balance de agua, porque soluciones diluidas afectan la recuperación del zinc. En este esquema o en este gráfico tenemos más o menos el esquema de la goetita, de la goetita, ¿no? Tenemos el ejemplo de Corea Sin, que aplica goetita, ¿no? Para la precipitación de fierro. Acá vemos la primera etapa, la primera etapa que es una reducción, es decir, las soluciones disolviendo toda la ferrita de zinc, pasa una etapa de reducción con sulfuro de zinc, es decir, concentrado de zinc. Las soluciones con yonferroso se neutralizan, en este caso con calcina, ¿no? Para eliminar la acidez irregular a un pH determinado, para luego finalmente pasar a una etapa de oxidación precipitación. El yonferroso, por acción oxidante, en este caso de oxígeno, de oxígeno, y empleando en este caso acidez, prácticamente lo transforma a yon esférrico, el cual se, por oxidilación, forma lo que es la goetita, ¿no? Generando acidez. Aquí tenemos el proceso hematita de la empresa Akita, en Japón. Es un proceso ya modificado. ¿Y por qué se dice modificado en este caso? Porque inicialmente esta empresa estaba solamente en el objetivo de generar residuos hematíticos con alto contenido de cierro, reducir la cantidad de residuos, pero resulta que en las pruebas de asimilación, vale decir, de asimilación del residuo en una cementera, llegaron a entender que los elementos pesados que tenía la goetita, o la hematita, perdón, deberían ser extraídos. Es por eso que modificaron su primer planteamiento e incluyeron una remoción de arsénico y una segunda neutralización. Todo lo demás es parte del proceso original. En ello podemos ver de que el residuo hematítico, el residuo hematítico que está en este lugar, prácticamente se ha reducido los contenidos que podrían haber sido arrastrados a este residuo en cuanto a cobre, arsénico, galio, indio, ¿no? Principalmente. El arsénico sí es fuertemente, en este caso, penalizable y de preocupación, ¿no? Estas pruebas, estas pruebas posteriores que se hicieron en la industria del cemento en Japón, las escorias generadas, porque luego pasaron una etapa en un proceso ausmel, las pruebas TCLP fueron bastante positivas para esa asimilación futura de este residuo hematítico en la industria cementera. En esta lámina he tratado de analizar diagrama de flujo y ver de qué manera podemos encontrar sinergia, porque los circuitos de zinc, por los contenidos de plomo principalmente, están asociados en diferentes fundiciones y refinerías. Tal es el caso de Cominco. Primero que nada, permítanme comentarles que Cominco tenía su ruta RLE, pero se dijo, tuvieron el plan de aumentar la capacidad. Para ellos, llegaron a decir, entonces, construyamos otros tostadores. La respuesta fue no. La respuesta de la evaluación no llegaba a eso, porque eso significaba producir más ácido sulfúrico y tener un mercado que consumiera este ácido sulfúrico. Es por ello de que ellos deciden en instalar una etapa de lixiviación a presión. Esta etapa de lixiviación a presión, si me permiten retroceder en algunas láminas, está en este punto. Esta lixiviación a presión se soporta sobre la ruta RLE y Corea-Sin, perdón, Cominco, es un ejemplo de ello. A la ruta RLE se le adjuntó la lixiviación a presión, porque esta ruta que produce calcinas neutraliza la acidez que no lo tiene la ruta de la lixiviación a presión. Es así que ellos dos se conjugan y lograron incrementar su producción. En el esquema actual, el 20% del concentrado de sin tratado pasa por una lixiviación a presión. La diferencia lo realiza a través de la tostación, lixiviación, purificación y electrowinning. Pero eso, este concepto está situado aquí, aquí, donde estoy prácticamente indicando con el cursor o con el puntero. Y resulta que no solamente con ello, Cominco dijo, nos quedamos ahí. Cominco tiene una fundición de plomo. La fundición de plomo genera escorias, escoria de plomo con alto contenido de zinc. Cominco tiene una etapa de black fume, donde las escorias fundidas prácticamente son sometidas a un proceso carbotérmico de inyección de coque, donde se logra obtener esfumados de zinc, los cuales son lixiviados, sin dificultad, y siendo trasladado toda la solución de zinc al circuito principal. Mencionar que el zinc recuperado en la línea de plomo, en los concentrados, no se paga por el contenido de zinc. En algunos casos, los contenidos de zinc son penalizados. Debemos mencionar que hay concentrados de zinc que tienen 4 hasta 6% de zinc. Es una cantidad importantísima. Esta práctica de Cominco también la tiene Corea Zinc. Es una situación bastante de sinergia, de procesos, de operaciones, y lo que es más importante, da sostenibilidad y rentabilidad al proceso. Para terminar, estoy mostrando el diagrama de flujo del circuito de zinc de Doran. Si analizamos de acuerdo a lo que hemos explicado, el diagrama de flujo del circuito de zinc de Doran no tiene los procesos de precipitación de fierro claves para asegurar la recuperación, no tiene la jarocita, la hematita, no tiene la guetita. En realidad, este circuito, bajo el concepto, bajo el conocimiento que tenemos, fue prácticamente construido bajo el concepto de tener una máxima recuperación, en este caso de zinc, de 88 hasta 89%. Los otros circuitos en el mundo te ofrecen superior a 95%. Pero cualquiera diría, ¿y qué pasó? ¿no? ¿y qué pasó? A lo largo del tiempo, los profesionales que han trabajado en este circuito, han tenido un, digamos así, han sido actores claves, porque a través de innovación, han hecho que este circuito, si bien es cierto, no puede competir de igual forma como los, como los que acabamos de ver, pero lo hicieron relativamente rentable y sostenible en el tiempo, porque practicaron, practicaron el adicional de la obtención de subproductos, ¿no? Tal es el caso el indio, los lodos de plomo, ¿no? El sulfato de zinc monohidratado, ¿no? Dar valor al cemento de cobre, en la fundición de cobre, ¿no? Se obtenían también, en este caso, un circuito concentrado de sin plata, ¿no? En realidad, este circuito, tal y cual como lo vemos, tiene su, tiene como se dice, sus flaquezas, pero los profesionales que trabajaron en esta, en este circuito, la verdad, hicieron los esfuerzos más denodados para que este circuito se mantuviera todavía en vigencia rentablemente. Mencionarles, ¿no? Que en el periodo del 2007 al 2008, Doran Perú contrató a la empresa consultora Dainate para modernizar todo este circuito de zinc, incluyendo dentro de su circuito el proceso de lixiviación a presión para producir residuos de fierro hematíticos. Otro objetivo de la, en este caso, de ese proyecto Dainate, era la inclusión de una doble etapa de purificación, ¿no? Y el reforzamiento de la unidad de producción de indio refinado. Todo este proyecto prácticamente quedó, quedó como se dice en la expectativa de ser aplicado por cuestión de gestión, por situaciones internas y externas, ¿no? Pero que tiene, que tiene fuertemente un asidero, un asidero en, en su ubicación. ¿Por qué? Porque tenemos una fundición de plomo. En el complejo metalúrgico de la Oroya, la fundición de plomo y el circuito de zinc podrían funcionar como la fundición de Cominco. Miren, señores, hablar de metalurgia, de verdad, es, es bastante prometedor. Prometedor para el desarrollo de una nación, ¿no? Bueno, permítame, en este caso, compartir una idea que con amigos de promoción allá en la Universidad Nacional de Trujillo corrían los años 87, 90, donde entre todos llegaban más o menos a, a tener una, una frase. Y con ello termina. Y decía esto, ¿no? Nuestra capacidad templará el acero. Yo diría para los tiempos actuales, nuestra capacidad metalúrgica industrializará el país. Muchas gracias. Gracias, ingeniero René Lasmírez. Hay un, hay un par de consultas de parte del ingeniero Carlos Villachica. Ingeniero, excelente ingeniero René, con CITEC. Está financiando la búsqueda de fuentes de indio, galio y germanio con investigadores foráneos. ¿Por qué no reactivar, reactivar de la orolla y usar recursos similares aprovechando el conocimiento que ya se tiene sobre, sobre estos metales? Pedir también a la Comisión de Energía y Minas del Congreso y al propio Minem que de una vez dispongan el análisis completo de los concentrados tales como los de CITECI que exportamos. En realidad es una muy buena pregunta y una observación clara, ¿no? Primero que nada, el Laboratorio de Investigaciones Metalúrgicas de la Orolla, al margen de lo que podría constituir, de los otros problemas que tiene el complejo, si existiría una voluntad de gestión en este caso, yo creo que está en condiciones de dar servicio y de proponer soluciones futuras para este tipo de, digamos, de inquietudes, de poder recuperar, digamos, de todos estos procesos ligados a la metalurgia de zinc, el caso del indio, del galio, del germanio, ¿no? Yo creo que se podría dar soporte. Es importante también nuevamente recapitular acá, ¿no? La cantidad de concentrado de zinc que se exporta, en realidad, lo compran porque el negocio es rentable. Por favor, difundamos. La metalurgia sí es un negocio, un negocio rentable. No solamente porque va a sacar los metales refinados, sino porque a partir de ahí se van a desglosar un sinnúmero de oportunidades. Se van a aperturar nuevas industrias. Se va a generar mejor, mejor enfoque de desarrollo en la nación. Yo creo que los tiempos actuales amerita que todos los metalurgistas, porque tenemos el conocimiento, al margen de la experiencia, o no en determinados temas, pero tenemos el conocimiento de difundirlo. Como dicen, ¿no? Una lámpara no ha sido hecha para ser guardada. Ha sido hecha para ser luminaria del camino a seguir. Yo creo que la metalurgia tiene todos los fundamentos como para poder dar soporte, apalancar otras actividades bastante importantes en nuestra nación. Yo agradezco, de verdad, de sumo placer esta oportunidad porque me permite transmitir, porque no solamente es el hecho de haber vivido o de haber tenido de una manera o haber logrado de una manera personal algunos hechos importantes, sino que generar un despertar, sino que generar una inquietud de que lo que estemos haciendo en cualquier área, sabiendo ser metalurgista, que a su vez también somos también como un grupo de ingenieros químicos asimilados a esta actividad, debemos ser portavoces y líderes de opinión. Sí, esa es mi apreciación. Una segunda pregunta, ingeniero Ramírez, del mismo ingeniero Carlos Villachica. ¿Cómo visualizas un escenario de pequeñas refinerías de zinc modernas en Perú? ¿Qué proceso recomendarías? Ya. Miren, ahí hay un tema bastante interesante. Cuando uno habla de metalurgia y cuando hablamos fundición de plomo, o perdón, metalurgia de plomo, metalurgia de cobre, metalurgia de zinc, siempre visualizamos grandes inversiones. ¿Por qué? Porque en el mundo existen líneas, líneas de producción masiva que compiten con costos, vale decir, atractivos, rentables sobre una inversión. Yo creo que como metalurgistas se deben establecer líneas, líneas de investigación que aperturen la metalurgia a ser aplicada en pequeños mineros. sobre eso estoy trabajando. Es decir, generar la aplicación de una, de un concepto metalúrgico aplicado al tratamiento en pequeña escala de forma masiva. Eso no significa decir, de forma masiva, una forma irresponsable, ¿no? con el medioambiente. Eso no. Cuando se habla de una aplicación metalúrgica, se debe hacer responsablemente. Yo creo que existe. Yo sé que el ingeniero Carlos Villachica también desarrolla ese tipo de investigaciones en las cuales coincidimos. Yo creo que por el lado del zinc y por el lado del cobre se puede hacer una masificación de los tratamientos. Quizás no con el enfoque de los esquemas que hemos visto. Pero sí con otros procesos alternativos que podrían facilitar la producción de zinc refinado en los pequeños mineros. Muchas gracias, ingeniero René Ramiro. Es interesante exposición. Gracias a nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Metalurgia. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. A continuación tenemos la participación del ingeniero Fernando Salvador Córdoba Málaga. Él es ingeniero metalúrgico de la Universidad Nacional de San Agustín. Tiene una tiene un MBA de Administración de Negocios. Una experiencia profesional de 28 años en las operaciones metalúrgicas en el Complejo Metalúrgico de La Orolla. Es consultor de Piro Hidro Metalurgia. Fue superintendente del Circuito de Cobre y Metales Preciosos. Trabajó en el Proyecto de PAMA como jefe de Comisionamiento del Horno de Iceman y Plata de Ácido de Cobre en la Modernización del Circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Orolla. Fue jefe de la planta de refinerías de cobre Plomo y Plata. Jefe de Operaciones de la Descontaminación del Río y Mejora de la Producción de Sulfatos de Cobre. Él es ingeniero o como dijimos de Metalurgia de la Gerencia de Control y Calidad también del Proceso Metalúrgico de La Orolla. Asesor de proyectos y diseños de construcción de la puesta en parcha de las plantas de tratamiento de aguas de minas y residuales de la Hostil Mainan en Arcata, Ares, Azuca y Crespo. Fue también asesor en la minera Río Alto Proyecto de la Arena Repsol Proyectos de Exploración de Gas Sagari Mapi Nuevo Mundo. El ingeniero Fernando nos va a tratar el tema cobre en el siglo veintiuno valor agregado. Por favor, ingeniero Fernando Córdoba tiene usted la palabra. Muchas gracias, Basilio. A ver, vamos a compartir la pantalla. Gracias. ¿Observa mi pantalla? Sí, se ve, ingeniero Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes amigos, al ingeniero Manuel Caballero y a todo su equipo, mi agradecimiento por permitirnos participar en este ciclo de conferencias y así poder vertir algunas de nuestras opiniones. En este caso, vamos a analizar sobre el ciclo del cobre apuntando todo a lo que es el valor agregado. Bien, en la presentación vamos a ver primero la cadena de valor de toda la secuencia de lo que es la producción de cobre. Comenzaremos viendo las estadísticas de producción de los productores nacionales, la exportación del concentrado, qué otros metales en los procesos del cobre, pasamos a ver lo que es el valor agregado, lo que significa hacer fundición y refinerías. Vamos a hacer una evaluación cómo están los costos de las fundiciones y refinerías. Esto porque hay la idea de mucha gente de que no es un negocio hacer fundiciones y refinerías, por eso es que vamos a incidir en este punto, en lo que es los costos, y el valor agregado final que es la industrialización del cobre acá en el país. Con una introducción podríamos decir que durante los últimos 10 años se ha duplicado la producción de cobre, la cual se exporta en un 87% como concentrado. China, Japón procesan nuestros concentrados en un 63% y 10% respectivamente y ellos son los que recuperan plata, plomo, oro, selenio, teluro, arsénico, antimonio, suflato y cobre y otros metales raros y ácido sulfúrico en los procesos de fundición y refinación. Los costos operativos de la cadena de valor desde mina hasta obtención de alabrón de cobre a nivel mundial se encuentran entre 1.53 y 1.95 dólares la libra de cobre. Para industrializar los metales, cobre y otros como plomo sin plata, en Perú se deben construir fundiciones, refinerías y centros de manufactura. El Perú no tiene gestión no tiene una visión para industriar los metales. Veamos la cadena de valor. En exploraciones y mina nos entregan los sulfuros y los óxidos de cobre. Vamos a hablar de cobre. Lo que es óxidos tienen una ruta para poder ser vendidos hasta obtener los cátodos de cobre. Se exportan, también se produce sulfato de cobre para el consumo interno y exportación. Vamos a incidir más en la presentación en lo que es sulfuros. En las plantas concentradoras producimos los concentrados con un promedio de 25% y lo exportamos a diferentes países. Vamos a ver los lugares también de destino. En una fundición y refinería nos permite separar diferentes elementos como subproductos lo cual vamos a ver que incide en el costo final total de la cadena reduciendo fuertemente lo que es el costo de la producción de obtención de cobre. Los cátodos de una fundición se exportan, lo poco que producimos los exportamos, una parte se consumen, se industrializa y también vamos a ver cómo estamos en la fundición entre filado la manufactura, su exportación y el mercado interno. Quiero hacer notar también que en la industrialización del cobre gran parte de los pequeños fundidores refiladores utiliza reciclaje, la chatarra de cobre, incluso se exporta chatarra de cobre, una parte se usa en esta industria y este ¿por qué? Porque es un poco difícil que ellos puedan acceder a comprar 5 o 10 toneladas de catos refinados ya que el productor pues te vende arriba de las 100 toneladas por decir, ¿no? A ver, lo que les decía, por ejemplo, esta es la estadística de producción de los últimos 10 años. Centrémonos en el cobre. En el 2010 producíamos 1.247.000 toneladas. En el 2019 que fue un año normal estábamos cerca de los 2.500.000 de toneladas. Bueno, en el 2020 fue ya el problema de la pandemia se bajó ligeramente. Cuando nosotros hablamos de cobre también tenemos que ver que incrementamos el oro, incrementamos la plata contribuimos con algo de plomo y el molideno. El molideno sí está fuertemente ligado a la producción de cobre. ¿Qué empresas son las mayores productoras de cobre? Sauder, acá veamos el 2019, tiene el 19%. tenemos Santa Mina con 18, Cerro Verde con 18, estas tres están prácticamente las que centralizan la gran producción, continúan Bambas, Chinalco hasta digamos Santa Pacaya, son las que producen la mayor parte de los concentrados de cobre. Acá lo podemos visualizar mejor en 2020, Sauder, Antavina, Cerro Verde, Las Bambas, Chinalco hasta Antapacaya. Seis mineras prácticamente están alrededor del 85% de la producción de concentrados. Aquí podemos ver la variación de los años 19 y 2020 por efecto de la pandemia y 2020 bajamos unos meses pero para fin de año se normalizó prácticamente la producción de concentrados y el cobre fino. ¿Qué otros metales tenemos en los procesos de la producción de cobre? Acá les he puesto un ejemplo de los concentrados polimetálicos que se procesaban en el complejo metalúrgico de Loroya. Para una producción por ejemplo para una producción de 54.000 toneladas de cobre de esas dos millones y medio solo 54.000 contribuía a la Oroya hasta 2009 pero ahí recuperábamos 3.600 toneladas de plomo todo esto es como refinado metal fino 427 toneladas de plata 1.5 toneladas de oro 17 toneladas de selenio teluro antimonio sulfato y cobre bueno y otros subproductos ácido sulfúrico molidenio y otros metales que no se obtenían en el complejo entonces cuando nosotros exportamos los concentrados toda la sierra central que es polimetálica produce todos estos metales que no son pagables cuando al menos parte de la plata y el oro que se recupera y todos estos metales no son pagables el molidenio es otro metal que también viene ligado a las operaciones del cobre por ejemplo esta es la producción de molidenio de los últimos dos años 2019 2020 mes a mes en miles de toneladas quienes lo producen mayor productor sauder cobre cerro verde cobre antamina cobre bamba cobre jazbay chinalco todos los de cobre son los que producen esta esta este concentrado de molideno con este contenido de este metal fino cómo vamos la estructura de producción de plata le he puesto la plata porque el cobre en cierta medida ayuda a la producción nacional de la plata por ejemplo fantamina y cobre tiene una presencia de 15% en la producción de plata bueno buena aventura Ares son diferentes metales chinalco es cobre tiene una presencia de 6% sauder cobre tiene una presencia de 6.4% y probablemente acá en otros metales de cobre también tenemos entonces los concentrados de cobre aportan también a la producción de plata en muy buena porcentaje dónde van los concentrados de cobre China el 63% de los concentrados son procesados en China 10% en Japón 9.4% en Corea del Sur 2.9% en Alemania Italia el 12% es otros o sea en estos países estamos hablando del 88% de nuestros concentrados son procesados en estos países ya el EARI hizo notar el problema de exportar concentrados cuando uno exporta concentrados estamos exportando el trabajo de los peruanos si nosotros tuviéramos fundiciones y refinerías tendríamos 5 o 8 centros metalúrgicos como la como la zona de Hilo la zona del complejo metalúrgico de Oroya entonces se imaginan que haya complejo metalúrgico pues en se me ocurre en Nazca en Ica en en Huaraz en Cujillo en Piura en lo largo de la costa peruana cuando uno vende concentrados el valor del cobre es menor que el refinado y esto hace que se paguen menos impuestos debido a los descuentos que se le hace al concentrado las empresas dejan de ganar un valor de aproximada 15% por valor agregado y pierden tienen más gastos en transporte recuperación de otros metales no tributan al Perú se van con los concentrados lógicamente lo que les comentaba inicialmente lo expuesto las provincias comunidades en diferentes lugares del país continúan con un nivel de vida bajo la venta de concentrados no incentiva la industrialización del Perú ¿cómo van son las últimas inversiones en el 2020 tanto en minería como en plantas de beneficio? ¿qué significa esto? que por ejemplo Anglo American Mar Cobre son las que han hecho una gran inversión en plantas de beneficio concentradoras y Mar Cobre tiene una una electro winning que ya está produciendo entonces quiere decir que en este año y al próximo vamos a incrementar en una buena porción digamos una buena cantidad el cobre a esos dos millones y medio probablemente nos vamos a acercar a los tres millones el cobre se mantiene como segundo productor en el mundo el cobre mantiene también un buen nivel la plata y mantiene un buen nivel al oro y el molideno también nos mantiene en Latinoamérica en un segundo lugar y en el mundo en cuarto lugar veamos hagamos una revisión sobre el valor agregado de los concentrados y las fundiciones y después pasamos a lo que es la industrialización también acá en el Perú conocemos perfectamente cuando se valoriza un concentrado te valorizan el cobre te suman algo de plata algo de oro bueno el molideno nos sale como un concentrado adicional aparte a este valor se le descuenta por arsénico bismuto antimonio sin plomo más una maquila de fundición más una maquila de refinación total el concentrado se achica pero aún así pues es el negocio no es decir que no hay valor agregado pero es pero es digamos una una digamos un trabajo necesario porque si no la minería no serviría si no hacemos concentrado cuando vendemos el concentrado nos pagan un 94 94 94 5% de cobre acuérdense 94 95 vamos a ver cuánto recuperan en las fundiciones en los diversos países en el mundo igual cuando vendemos la plata o digamos se hace pagable dicen te pago pero después de 30 gramos no pago 30 gramos y la recuperación 92 94% de recuperación igualmente el oro y así las penalidades de tal manera que hay un castigo fuerte para que al final el cobre que recibe el minero se reduce un estudio digamos de lo que era el complejo metalúrgico de la orolla para el circuito para la producción de cobre hizo un promedio de que la el centavo de de dólar la libra de cobre tenía un valor de 324 para el tiempo en la época que se hizo este estudio y los otros metales pagables daba casi lo duplica refinado tenías un incremento en la venta de 94 centavos yo le hacía aproximadamente un 13.9 pero los cálculos de quienes hemos trabajado este 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 valor representa más del 20% para un valor polimentario puesto que en las operaciones hay gastos costos que muchas veces se cargan las operaciones que no son de operaciones pero bueno esa es la idea esto está demostrando que si es negocio hacer y mucho más negocio hacer polimetálicos vamos a evaluar los costos esto es en la orolla la otra fundición y refinería que tenemos es la de la de hilo pero está está inmersa dentro del grupo del grupo méxico que es sauder cooper que tiene sus fundiciones su mina su fundición en méxico y todos los costos en su informe ejecutivo del 2020 que dice el costo de operación en efectivo por una libra de cobre sin ingreso de sus productos 2018 1.54 1.54 la libra el 19 1.52 y el 2020 bajan a 1.37 pero si el costo de operación por libra de cobre le sumamos los subproductos su costo de operación en 2020 han bajado a .69 dólares la libra de cobre ¿qué significa esto? significa bueno antes de todo en este en este costo está incluido está promediado la mina y la fundición de la Sauder la mina la fundición la refinería y una planta de alambrón que tienen en México o sea el cobre del grupo Sauder Cooper del grupo México en digamos en su en su cadena de valor en México terminan en plantas de alambrón por eso es que tienen estos valores 0.69 y es o no es un negocio hacer una fundición una refinería y continuar con la línea con la cadena de valor para que los cátodos sean procesados y pasen a la siguiente etapa de industrialización entonces muchos acá nosotros colegas dicen no es negocio es más barato mandarlo a que se procesen los concentrados en la China totalmente en desacuerdo con esa opinión y totalmente debemos tener la certeza de que es un gran negocio para el país ¿qué ocurre con la cadena de valor de la industria chilena? ellos tienen siete fundiciones y siete refinerías de las cuales cinco son estatales y dos privadas pero el promedio de las siete fundiciones de mina fundición y refinería es de 195 o sea un dólar 95 para comparar con la anterior en el mundo la fundición y la refinería chilena es la más cara fundir en las otras fundiciones en el mundo es mucho más barato ya lo hemos visto con México y después vamos a ver qué ocurre en otras fundiciones en el mundo pero aún así miren cómo estaba el cobre tres dólares tres dólares tres dólares alrededor de tres dólares es o no es negocio continuar la cadena de valor para el concentrado aquí es hasta fundición y refinería en Chile pero si a esto le sumamos el beneficio que es hacer alambrones cables y lo demás probablemente este 195 baja no es que probablemente ya el grupo México nos ha demostrado que sí baja vamos a ver qué ocurre en otras fundiciones a nivel mundial se han desarrollado este un poco sobre las tecnologías de la fundición a nivel mundial las tecnologías para fundiciones de cobre que es el miedo que se tiene por el control ambiental han desarrollado pues son de alta competitividad de tal manera que garantizan pues cumplimiento de estándares medioambientales en los diferentes países que operan recuperan azufre alrededor del noventa y ocho por ciento con las plantas de ácido sulfúrico en el Perú está operando la tecnología AISASMEL en la fundición de HILO AUSMEL en la fundición de estaño FUNSUR y el complejo metalúrgico de LOROYA quedó en modernización en construcción estábamos adoptando la tecnología AISASMEL se quedó en un avance del cincuenta y dos por ciento rápidamente veamos esto de las tecnologías no vamos a describirlas porque la presentación no va por ahí sino vamos viendo lo que es valor agregado entonces la tecnología AISASMEL es la que se ha adoptado en Perú digamos después vamos a darle un poquito más de explicación pero existe la AUSMEL que es muy similar el mismo concepto digamos que AISASMEL son reactores de metálicos que no dejan pues es como una olla de presión que recuperan los gases y los limpian y de ahí su alta eficiencia y su buena recuperación existe la tecnología autocumbo que también es un sistema hermético donde descargan los concentrados juntamente con quemadores a presión y es completamente sellado tienen una salida controlada de todos los gases a limpieza y ácido sulfúrico y pasan al sistema de conversión llanos la tecnología noranda es similar digamos a un un convertidor extendido similar a lo que hacen en Chile su convertidor el teniente en donde también cargan digamos los concentrados funden y hacen una separación un trayecto más largo digamos sacan sus gases limpios igual manera la Mitsubishi tres hornos que están en línea funden separan la escoria y la mata pasan el convertidor al horno que hacen las veces de convertidor para trasladar luego al moldeo de arroz todas estas fundiciones perdón fundiciones y tecnologías garantizan trabajan distribuidas en todo el mundo entonces no hay por qué tener miedo al control ambiental porque está totalmente controlado adopte cualquiera de las tecnologías resistentes un poquito más explicación más explicación a la tecnología ice smell que es la que está operando en la fundición de hilo y la que se supone iba a operar en Loroy todos los concentrados debidamente digamos controlados se mezclan de tal forma que se hace una mezcla que pueda aportar una cantidad controlada de energía y con una lanza de aire enriquecido con oxígeno casi es digamos es una fundición autógena se le inyecta también petróleo para ayudar en determinados momentos para mantener temperatura el fundido pasa a una separación y luego a conversión y los gases herméticamente recuperados se recupera la energía para producir vapor y en precipitadores electrostáticos se limpian los gases se recuperan todo lo que es sólidos polvos todas las impurezas arsénico antimonio todos los metales plomo estos sólidos tienen otro destino se reciclan se recuperan y los gases pasan pues a la producción de ácido sulfúrico es una vista de cómo es el horno una chapa de acero revestido con gradillos rebractarios no hay forma de que tener fugas de gases todos los gases salen en forma controlada por un sistema de ductos y de chaquetados no hay de ahí que tenemos un 98% de recuperación del azúcar bueno lo que les he explicado la mezcla de alimentación cómo se produce la fusión los productos el control de gases y bien eso es la tecnología entonces acá tenemos un poquito más explicado lo que es esta tecnología el horno AISASMEL puede ser cualquier tecnología recupera todos los gases en forma muy eficiente se limpian los gases en precipitadores electrostáticos y los gases pasan a la planta limpios a la planta de ácido sulfúrico el líquido en un horno de este de separación de fases se elimina la escoria en botadero y la mata pasa a conversión una mata mucho más pura de más alta pureza en donde los convertidores se reducen normalmente las condiciones tenían pues este varios convertidores ahora con dos o tres convertidores se hace todo el trabajo de limpieza de preafino y moldeo para listo para ir a la refinería refinería que las tecnologías están totalmente controladas no tenemos por ese lado problema este cuadrito es muy interesante cuál es la performace de las fundiciones en el mundo lo que les comentaba el control ambiental se hace se mide controlando el azufre fundiciones chinas 98% japonesas 99% alemanas 98% chilenas están en 95% esto se hizo en el 2015 pero ahora están cambiando ya su tecnología modificando sus convertidores que son su patente de Chile y un poco que se quedaron pero en estos momentos están que corren cambiando sus tecnologías ¿cómo vamos con costo unitario en las condiciones? 13 centavos 18% para Japón 19% para hermanas y Chile entre 22 y 40 las 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 fundiciones este en Perú se encuentran en estos niveles y el grupo México recupera recuperación de cobre lo que les decía cuando uno vende concentrados ¿cuánto nos paga por el concentrado de cobre? 94 94 5 ¿por qué se dan el lujo de decir en China no les cobramos es más barato fundir? lo que fama es recuperar pues un 4% de cobre adicional gratis y así acá las japonesas igual la recuperación de cobre en las fundiciones estamos comentando entonces entonces la tecnología pues es avanzado permite decir fácilmente bueno yo te cobro te disminuyo tu fusión porque ellos no van a perder además recuperar energía en la fusión además recuperan otros mesales todas las condiciones de Chile recuperan los mentales todos en Chile porque sus concentrados no tienen la cantidad de polimetálicos que tenemos nosotros como resumiendo esto es una demostración puede que se trabaja en condiciones ambientales cumpliendo las normas en cada país al recuperar más del 98% de azufre la recuperación de cobre en 4 puntos sobre el pagable de concentrado y recuperación de otros metales con esto no debe quedar duda de que las fundiciones y refinerías son un valor agregado grandemente ya hemos visto como como tiene el valor el grupo México veamos ahora la industrialización del cobre ya del cobre refinado en el país realmente es es bajo si consideramos que el Perú pues es el segundo productor mundial de cobre y como tal nosotros deberíamos ser también los grandes productores mínimo pues de alambre de alambres de conductores deberíamos estar inundando el mundo nosotros de la mano de Chile inundando el mundo con conductores pero no es así ahora la mayoría de empresas acá que se dedican a hacer trefilación aleaciones y diferentes formas utilizan chatarra de cobre si hay como vamos a ver algunas que utilizan cátodos pero la mayoría de pequeños no pueden tienen problemas para acceder al cobre refinado porque solo necesitan pues 10 20 toneladitas 50 toneladitas en el mejor de los casos tienen que refugiarse en la chatarra y la chatarra pues es tiene diferentes aleaciones que ya este perjudica su proceso bueno solo algunas empresas tienen acceso a la compra de cobre refinado no hay oferta para los pequeños en pequeñas cantidades cuando digo no hay oferta en pequeñas cantidades quiero hacer notar por ejemplo cuando existía Centro Min y Doha Ram en el complejo metalúrgico de Loroya se vendía por paquete inclusive a algunos pequeños productores fundiciones en Lima porque sabíamos de las necesidades inclusive los los cortábamos en 3 4 partes la industrialización genera movimiento e incremento en la economía en las zonas de influencia por ejemplo en Loroya el complejo metalúrgico directamente mejoraba el nivel de vida a los 50 mil pobladores de la provincia de Yaui y daba un movimiento a una pequeña industria pero variada industria y comercio en toda la región central vamos a tomar el ejemplo de 3 de 3 desfibriladoras aquí en Lima que son representativas unas que hacen alambres diferentes tipos otra que hace cables y otra que hace este otras formas otra asistencia a la a la industria por ejemplo la la empresa Tecnofil hace diferente tipo de cables y aleaciones actualmente está comprando alrededor de 3.500 toneladas de cátodos de procedencia Sauder y Cerro Verde me parece y esta es su producción esto es lo que lo que exporta alambres que tienen el espesor de un cabello ¿no? y esto lo han logrado pues en base a por lo menos más de 50 años tenemos este es un ejemplo digamos de cómo el Perú debería estar diciendo pero estamos hablando de 3.500 toneladas al año pues estamos hablando 40.000 toneladas de 2 millones y medio que estamos exportando en concentrados no es no es no es nada esto como les decía es esta fábrica de exportación de alambres perdón era alambres esto es cables PINDECO conocida produce diferentes espesores cables para para digamos corriente y bien que también es digamos está también de hace más de 50 años recién están como se dice levantando cabeza en estos últimos años recién están accediendo a los cátodos de cobre digamos porque ellos también en años en años digamos en la década de los 90 tenían problemas para acceder al cobre revilado esta es una empresa metales industriales este que fabrica diferentes apellidos fabrica hace o sea hay industria hay industria pero lo que falta pues es repotenciarla así como estas tres industrias que hacen diferentes tipos acá hacen incluso hasta diseños para para digamos para la industria minera por ejemplo hay gran variedad de pequeñas industrias que que ofrecen de todo un montón de cosas pero después en pequeñísimas cantidades simplemente porque capital no pueden comprar 100 toneladas de cátodos pues ellos ellos necesitan 5 toneladitas 2 toneladas 10 toneladas para hacer formas y eso recurren al mercado de la chatarra en un sondeo así de la experiencia que tenemos el valor agregado en la industrialización en la fabricación de todo este tipo de 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 formas digamos de industrialización de cobre tiene un sobreprecio que va desde los 200 dólares por tonelada hasta 1500 inclusive a más diríamos este es un negocio o sea si estos si si incrementamos la cantidad de metales en industrializar entonces los costos operativos de la minería incluso bajaría porque esto le da cubre parte de los costos y al final las utilidades son mucho mayores acá quiero hacer este un comentario y ustedes también me van a ayudar porque no me falta un poco profundizar pero encontré en la sunat que el alambre de el alambre digamos con una dimensión mayor mayor a 6 milímetros que se utiliza para cableado de alta y media media tensión digamos el mayor exportador tenemos esta empresa Sentelsa ya hemos hablado de Indeco hemos hablado de Tecnofil de lo poco que se exportan entre los dos están llegando a un 45 el 55% lo hace una empresa Sentelsa Perú pero ella no fabrica los cables en Perú esta es una empresa que tiene 6 plantas en Colombia si ustedes ustedes este ven este ya en el Perú se le ha dado autorización para que utilice el logo de hecho en Perú ¿por qué? porque está llevando cátos de cobre peruano está bien que haga que haga digamos pero ¿dónde queda nuestras empresas el apoyo a digamos a las empresas? Entonces esta es Sentelsa es una oficina que hay en el Perú en donde recepciona su producto que lo fabrica en digamos fuera del Perú y de acá lo exporta eso digamos eso es una de las paradojas ¿no? Somos como le decía el segundo productor mundial de cobre pero no somos capaces de tener una presencia en el mercado en estos productos nos falta gestionar el valor agregado nos falta gestionar la industrialización del país fundamentalmente en cobre porque como les digo el cobre es el que nos sobra otro subproducto es el sulfato de cobre fíjense el Perú es una estadística que les puede servir para todo el que quiera producir sulfato de cobre solamente en el mercado tenemos una presencia de 4% ¿no? México es muy buena presencia 20% del mercado de exportación acá podemos ver la diferencia Perú segundo productor mundial de cobre 4% del sulfato de cobre todo este cobre la mayor parte se hace de chatarra de cobre y acá para los amigos que quieran incursionar en este tema tenemos óxidos de cobre a todo lo largo de todas las minas del Perú botado ahí debemos centrar nuestra mirada hacer glissiviación y hacer sulfato de cobre las utilidades van a ser mucho más prometedoras en igual manera el sulfato de cobre tiene un sobre digamos un valor agregado la tonelada de sulfato tiene un 25% de cobre ese 25% tiene 200 dólares de digamos este de premio adicional pero ese 25% si lo llevamos a tonelada de cobre son como si fuera 800 dólares de ganancia por tonelada de cobre fino y si hacen sulfato para para digamos de mejor calidad para alimentos insecticidas negocio redondo he puesto esta vista que es una parte del informe del informe ejecutivo del grupo sauder cooper del grupo méxico que dice mexicana de cobre junto con sus subsidiarios la unidad mexcobre opera caridad caridad es una mina una mina de cobre tajo abierto una concentradora una planta de extracción por solventes una fundición una refinería y una planta de alambrón esto demuestra porque su precio de la libra de cobre está en 0.69 centavos 0.69 de dólar su cadena productiva de una libra de cobre por eso que sauder anunciado anunció que tiene un proyecto de instalar una segunda fundición y refinería en el Perú y nosotros discutiendo acá muchos no es negocio hacer fundición y refinería olvidémonos de eso y pensemos en construir fundiciones y refinerías como primer paso dicho todo esto ¿cuál es la visión? fíjense tenemos el mapa del Perú ya un poquito más acá están las minas principales si nos ponemos a alistar todas las minas nos va a faltar espacio para rellenar las minas que tenemos y las producciones solo tenemos una fundición en hilo la fundición de estaño que es toda la producción de estaño se funde acá y Cajamarquilla la refinería de zinc que ha hecho varios incrementos ya duplicó varias veces su producción y tenemos para hacer dos, tres refinerías de zinc más tenemos para hacer varias fundiciones y refinerías de cobre la de plomo la única que había el complejo metalúrquio de Heroya no sabemos su destino esperamos que tenemos la certeza de que puede operar pero como primera intención un complejo metalúrgico de fundiciones en el norte en el centro y en el sur entonces nos falta pues gestionar la cadena de valor ¿quién debe hacerlo? esa pregunta creo que estamos empeñados en digamos en llevar adelante esta idea y por lo menos pues digamos que con las fundiciones y refinerías digamos estamos industrializando y estamos elevando el nivel de vida a todos los peruanos perdón entonces resumiendo la producción actual de 2.5 millones de metal de cobre fino al año continuará incrementándose en los próximos años eso está muy bien que se duplique y lo que sea pero las fundiciones y refinerías debemos construir a lo largo de la costa peruana además de los beneficios económicos empresariales que estamos viendo que sí es negocio el país se beneficia por la creación de puestos de trabajo y creación de nuevas industrias soporte a la actividad metalúrgica eso es eso sería la industrialización que en el Perú no no despega todavía autoridades ¿a qué autoridad nos referimos directamente pues no este todos los gobiernos se pasan mirando y no no toman pues este la acción de vida el Estado debe legislar para incentivar la construcción de fundiciones refinerías e industria manufacturera de los metales estamos viendo por ejemplo que tenemos una pequeña industria manufacturera yo pienso que no deberíamos esperar incluso hacer fundiciones si tenemos 300.000 toneladas año cátodos de saura tenemos cátodos de cerro verde cátodos de ahora mar cobre que está ingresando se debe impulsar a la pequeña y mediana industria manufacturera para para hacer pues este industrias mucho más grandes en los conos de lima debería estar lleno de esas fábricas de primera con tecnología de primera y para como dije exportar a todo el mundo diferentes tipos de formas entre cables y muchas formas que el mundo utiliza muchas gracias amigos bueno y para que no se olviden bueno que he puesto pues este acá estamos aquí estamos almacenando exportando concentrados mínima cantidad 10% 12% fundimos y concentramos otros metales se van esto es mínimo esto es lo que debemos hacer toda esta industrialización se imaginan la cantidad de gente que va a tener trabajo que va a llevar y un buen trabajo y un buen salario que es lo que se quiere bueno amigos muchas gracias muchas gracias ingeniero Fernando Córdoba tenemos acá tres personas que han levantado la mano acá tenemos al ingeniero Soto Mario ingeniero Juan Soto Mario usted levantó la mano también está el ingeniero Carlos Villachica que levantó la mano ingeniero Carlos Villachica bueno tenemos también el caso de Hoover Álvarez también levantó la mano tal vez que algunos de los tres puedan dar alguna opinión o hacer una pregunta parece que no entonces nos vamos al chat de las preguntas ingeniero Córdoba bueno acá es un comentario y una pregunta dice el ingeniero Carlos Villachica excelente ingeniero Fernando gran hallazgo empresa que exporta cobre para que fabrique en Colombia que vergüenza y el sulfato de cobre también plantea refinerías pequeñas o medianas que integren la mina con estos fabricantes peruanos sería muy competitivo frente a fabricantes extranjeros sin mina yo creo que estamos totalmente de acuerdo es perfectamente factible hacer módulos pequeñas refinerías y este dar este soporte digamos a gran parte de la pequeña y mediana minería entonces eso es lo que nos está faltando nos está sobrando ácido sulfúrio nos está faltando este poner ahí un poco de ingenio y comenzar a liciviar todos los óxidos para hacer una pequeña refinería saca tus cátodos totalmente de acuerdo y creo que en eso tenemos que trabajar ahora ahora ese debe ser un siguiente paso tenemos otra pregunta de Paul Ureta ¿qué opina usted de la tecnología de eliminar el azufre de los concentrados de 23% a 1 o 2% de azufre en la calcina de cobre sería rentable para formar una nueva forma de industrializar el proceso de obtención del cobre? claro si tú le sacas el azufre pues a a los concentrados ya que te queda ¿no? entonces oxidarlo y liciviarlo entonces ese es un paso ¿no? algo de esto tiene por ejemplo el proyecto de Río Seco es una buena opción pero este yo pienso que para grandes cantidades yo lo veo bien difícil para pequeñas cantidades es una tecnología que sí es factible para pequeña y mediana producción sí creo que es factible hacer acá solamente algunas palabras del señor Jorge Salas que agradece su exposición bueno si me hubiera alguna pregunta adicional comentar adicional referente a la exposición del ingeniero Fernando Córdoba ingeniero Fernando Córdoba agradecemos su presencia y con su con la presentación tan clara y precisa y nos ilumbra un tema que es de importancia de aprovechar este recurso tan importante que tenemos y que hasta el momento como usted ha indicado falta gestionar el valor agregado falta gestionar la industrialización del país muchas gracias nuevamente ingeniero Córdoba los esperamos a todos ustedes el día de mañana gracias de la cual estaremos teniendo temas interesantes una tesis después también desarrollo tecnológico de la industria de los materiales contexto nacional y mundial perdón claro el ingeniero Orlando Núñez la industria siderúrgica presente y futuro a cargo del doctor César Hernán Parramos y por último la metálica y soporte a la sociedad ingeniero Arturo Verastain Podríez agradeciendo nuevamente a todos ustedes los esperamos el día de mañana muchas gracias agradecemos el soporte del CEDE Lima para este evento el día de mañana los esperamos muy amables buenas noches a todos ustedes buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos gracias 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 gracias